Pisa y corre, pisa y corre Pisa y corre, pisa y corre Tu programa deportivo dominical aquí en la 800 Pisa y corre, pisa y corre Con el gran Alfredo González Corredora en primera, corredora en tercera Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800 La Gigante del Vial Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana Queda con ustedes la nueva voz deportiva El gran Alfredo González El gran考eroex Olquipo El gran Alfredo González El gran Alfredo González El gran Alfredo González El gran Alfredo González Buenos días queridos oyentes del programa deportivo Pisa y Corre que solamente se transmite aquí en Radio 800 La Gigante del Dial Internacional Lamentablemente tenemos que iniciar nuestro programa deportivo de esta mañana con una nota de duelo y para los oyentes de las transmisiones de La Gigante del Dial Internacional se nos ha apagado una voz una voz de aquí de las transmisiones en la Radio 800 como lo es la voz de Carlos Romero Carlos Romero tremenda voz que ha tenido aquí en los comentarios en las transmisiones del béisbol profesional del béisbol de el campeonato Germán Pomares lamentablemente tenemos que decirles a nuestros oyentes a nuestros amistades que Carlos Romero falleció el día de ayer el día de anoche el equipo de trabajo que anda en las transmisiones de Radio 800 venía de Chinandega y lamentablemente y lamentablemente al entrar a la capital Carlos Romero se sintió muy mal le aquejaba un gran dolor una tos incansable y fue producto de eso que los compañeros lo llevaron al hospital Manolo Morales donde lamentablemente Carlos Romero sufrió un infarto y hasta hasta ahí pues tenemos la noticia de que Carlito Romero ya falleció pues en la noche de ayer y efectivamente nosotros como medio de publicidad como medio radial como compañeros como amigos como hermanos de aquí de la gigante del dial que estamos unidos que estamos enlazados a través del deporte y sobre todo a través del cariño el respeto queremos darle las condolencias sobre todo a su querida esposa a sus queridos hijos a sus familiares Carlos Romero se encuentra en la paz del señor a las amistades que conocieron a Carlito Romero los micrófonos de esta radioemisora están abiertos para que ustedes queridos oyentes queridos amigos queridos cronistas que nos escuchan puedan sentirse igual que nosotros bien bien acongojados muy tristes desde luego porque la partida de un amigo no es muy fácil y si es de un familiar sobre todo el dolor aún es mayor así es que nosotros sentimos en nuestros corazones ese gran dolor de la pérdida de Carlos Romero y para aquellos queridos oyentes que escucharon su voz todavía ayer en esta radioemisora en las transmisiones del juego entre el equipo de Chinandega y el equipo de Los Dantos ya no podremos escuchar su voz ni los tremendos comentarios que hacía Carlito Romero lamentablemente la vida es así Dios ha querido así Dios lo tenga en su regazo 7 de la mañana las 7 de la mañana con 4 minutos bien vamos a arrancar con toda la información del deporte nacional e internacional así que Matagalpa se coronó campeón en la gran final de la primera edición de la copa Alexis Arguello esto hablando del boxeo amateur también tenemos hablando sobre la velada que realizó la noche de ayer Marcelo Sánchez de Pinolero Boxing perdió perdió el muchacho Carlos Rueda para los que preguntan también tenemos hablando sobre la derrota del equipo de el Barcelona entre Málaga perdió en la jornada 24 el equipo culé aquí en el fútbol nacional semifinales del fútbol femenino el día de hoy domingo el día de ayer el equipo del Ferretti el Gualte Ferretti torneo de clausura quinta fecha del fútbol nacional le ganó en casa al equipo del Rete Lee pero hasta ahí llegó el récord del señor Dennis el Pulpo Pinosa con 1.213 minutos pero se llevó su moto que bárbaro esa moto dos opciones o la vende o la va a ocupar para otra cosa así también tenemos más probable que el empeñe comenzó otro récord también la verdad claro comenzó otro récord con la tarjeta roja que bárbaro también estamos hablando respecto a ese partido toda la incidencia estamos hablando también sobre la victoria del equipo del Madrid esto en el béisbol ganándole al equipo de Matagalpa la comisión nicaragüense de boxeo profesional con el bot realizó como año con año lo arriesga de lo bueno lo mejor y sin ninguna duda tenemos hablando también respecto a eso se realizó una edición más de levantamiento de pesa traemos entrevista con el presidente de la FENILEP como lo es el profesor Miguel Niño donde 63 jovencitos novatos pichón ceromilla estuvieron debutando el día ayer como el día de hoy hoy también aquí debuta un pichoncito ceromilla no pero viene viene con un apellido que tenés la obligación y la responsabilidad de ponerlo como siempre lo hacen muy en alto en el apellido de mi profesor Néstor Moroney así que yo con él arranqué debuté en la narración de fútbol le dijo Urtecho pone a Ricardo pone a Ricardo y Moroney esperate esperate y así que profesor Moroney ahora me la descrito todas las que me hizo aquí tengo a su sobrino buenos días bueno temporada de surf en el voleibol le gusta andar allá dice en la gallera así es que vamos a ver pues de qué manera este Fernando Moroney pues está ahí con los interesados pues en asistir al sepelio de Carlito Romero pues que se nos apagó esa voz aquí en las transmisiones de la radio ochocientos la gigante del así es licenciado efectivamente nuestras condolencias a la familia doliente por supuesto todos los amigos que siempre estuvieron cerca de Romerito una gran persona una persona que siempre le gustó el deporte que una lástima bueno como todos verdad todos venimos y un día nos vamos bueno según la ley de la madre así que Ricky no sé si tenía algunas palabras sí yo claro obviamente claro que sí pues este sentimos pesar un hombre de mucha experiencia es algo que siempre en los comentarios sin ninguna duda va a dejar un vacío aquí en la radio en los comentarios algo que importante que hay que tomar en cuenta es recapacitar y aprovechar al máximo los segundos que Dios nos da solo quiero decirte rápidamente ya se nos reportó Juancho Ramírez Juancho Ramírez así que Juancho Ramírez el hombre que siempre camina veloz ayer andaba allá en Matagalpa es el divulgador oficial de Pinalero Boxing de Marcelo así que ahora me dio toda la información gracias a Juanchito Ramírez o sea que Juancho Ramírez fue el que dijo que se bajaron los boxeadores de cuadrilante el hace de todo así que el asesor y todo así que Juanchito Ramírez en nombre de todo le está muchas gracias ahí me di cuenta Juanchito que dijo no que se bajan los boxeadores que bárbaro que están fallando mal los jueces y está con su mamita con su mamá doña Isabel Tellez así que saludo a Juanchito y a su mami el boxero y el asesor y todo y es el que también y el que cobra como eso no lo dije yo eso no lo dije yo tenemos una llamada una llamada telefónica tenemos adelante buenos días estamos escuchando ajá adelante adelante buenos días aló si el que está tenemos la llamada buenos días adelante está en su programa deportivo pisa y corre aló aló sí adelante le escuchamos adelante bueno entonces se perdió participar en nuestro programa hombre dicen que tu tío te regaña cierto Fernando y no sino que solo me me aconseja más que todo y pues en cosas malas no en cosas buenas no y lo que sí él te aconseja cuando hace cosas malas bueno eso sí estás estudiando la carrera Fernando estás estudiando la carrera verdad sí estoy en tercer año de periodismo en la universidad bueno bienvenido a casa gracias así que nosotros nosotros siempre nosotros siempre le damos las oportunidades verdad así es claro a muchachos como Fernando como otros como verdad para que salgan adelante y estemos ahí y estemos ahí pues verdaderamente estemos ahí pues siempre en el en el en el transcurso verdad del mejoramiento de los muchachos y ojalá pues Fernando que en esas peleas de gallos hombre también pelean gallinas sí también pero por qué pelean las gallinas por los gallos nos dice Juancho Ramírez que la primera pelea de Marcelo Sánchez este Juancho no pierde ni los domingos descansa Juancho Ramírez pero sabe de gusto y no de gasta claro que sí el primer combate entre muchachos Ricardo López y Luis Osorno este combate quedó empatado lo más importante para hoy para hoy en la jornada deportiva del campeonato del béisbol superior Germán Pomares y lo más interesante podríamos decir el día de hoy es que lo que tenga y deba de hacer Edgar López es tratar de conectar su hit 1500 hoy en la doble jornada que tiene el equipo de Rivas ante León y entrar a acompañar a los nueve toleteros nicaragüenses de esa lista de mejores bateadores nacionales con esa cifra pero más allá decía yo en mi publicación hoy en el Facebook es que consideramos que serían muy pocos muy pocos los que verdaderamente puedan avanzar más allá de los 1500 hits porque llegar a los a los 2000 es muy difícil llegar a los 1700 es probable pero de acuerdo a la reglamentación que tienen ahora el campeonato del béisbol superior las edades ya te restringen entonces Edgar López podría ser digamos a sus 40 años podría ser uno de los peloteros que podría avanzar más allá pero por la reglamentación de edades definitivamente muchos peloteros podrían avanzar pero ya no tienen esa oportunidad eso perjudica las aspiraciones la reglamentación por las edades pero hay peloteros que te pueden llevar bueno ya tenemos allá a nuestro hermano Luis Morales quien lo va a bendecir a ustedes queridos oyentes y también a nosotros con las palabras de opción y milagros muy buenos días hermano Luis Nicaragua entera y más allá de la frontera lo escuchamos buenos días buenos días buenos días estimados oyentes de la poderosa emisora Radio 800 muy buenos días amables oyentes amigos hermanos señoras y señores niños y niñas damas que Dios les bendiga en este precioso y maravilloso día que Dios nos da que Dios nos regala que Dios los bendiga que Dios los proteja que Dios los guarde que Dios los bendiga licenciado a ustedes y a su familia que Dios los bendiga Ricky Martín y Benito Marenco al hermano de los controles que Dios te bendiga que Dios te guarde y ¿sabe qué? que Dios los prospere día a día que Dios les dé el alimento todos los días de la vida que Dios les dé el prosperar en sus hogares el bendecir en sus hogares en su familia que Dios los guarde que Dios los proteja y que Dios los evite de hacer el mal siempre sigan adelante positivo haciendo el bien y no mirando aquí en amigos y hermanos que Dios los bendiga a todos aquellos que están en los municipios vallados y comarcas a todos aquellos que están pendientes de esta oración y de este programa domingo a domingo el programa estelar de Radio 800 la poderosa que llega hasta allá a lo más profundo de este país de Centroamérica y más allá que Dios los bendiga que Dios los proteja día a día yo te invito amigos hombres y mujeres hermanos que si tienes a una persona enferma que si tienes a una persona con problemas angustiada desesperada que si tienes una petición especial para que Dios te ayude para que Dios te guarde y nosotros estaremos presentando domingo a domingo en este programa esa oración por tu familiar esa oración por tu enfermedad esa oración por tu problema esa petición especial que tú tienes por los familiares que tienes afuera y están pasando momentos angustiosos problemas yo te invito que llames a la emisora llama a la emisora no importa no des tu nombre solo llama por tu petición y nosotros estaremos llevando domingo a domingo esa petición esa oración a Dios dice la Biblia clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces eso dice la Biblia creemos en Dios confiamos en Dios y Dios estará haciendo milagros y maravillas sobre tu vida llama a la emisora y estaremos orando anotando tu nombre si quieres dar tu nombre y estaremos anotando el problema por el cual quieres que estemos pidiendo y Dios estará resolviendo tu problema o tu situación Él es el único Él es el único que nos puede ayudar hombre y mujer Él es el único que nos puede dar la fuerza la fe el vigor y el amor para luchar y seguir adelante dice la Biblia bienaventurado bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa de aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien ven a Jerusalén todos los días de tu vida y veas que tus hijos de tus hijos pasea sobre Israel que Dios los bendiga y que Dios los guarde Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios venimos delante de tu santa y divina presencia te damos gracias por la vida que nos das te damos gracias por tu misericordia por tu maravilla te damos gracias porque nos has dado un día más de vida Señor te damos gracias porque nuestros ojos contemplan la naturaleza y el sol que sale y alumbra sobre justo e injusto sobre bueno y malo esa es tu misericordia esa es tu bondad esas son tus maravillas Señor tú no haces excepción de personas tú no miras color ni tamaño ni raza tú no miras a todos por igual gracias porque ese es nuestro Dios en el que nosotros creemos Señor yo te pido por el licenciado González y el staff de locutores que están ahí en la radio emisora 800 por el controlista yo te pido por todos ellos Señor que los bendiga que los guarde y que los proteja yo te pido Señor por los patrocinadores que hacen posible este programa yo te pido por ellos que los bendiga que los guarde y que los proteja y que el anunciarse y que el anunciarse en esta radio Señor a través de este programa rinda frutos Padre ayúdalos guárdalos y protege los guíalos día a día ellos tienen familia quizás familias enfermas familias angustiadas y desesperadas yo te pido que los ayudes que los guardes y que los proteja y que los levantes día a día Señor con poder y gloria para que sigan adelante luchando y perseverando en esta vida angustiosa y difícil Señor te pido por aquellas personas que escuchan esta emisora domingo a domingo y yo no conozco su nombre ni conozco su cara ni conozco su vida Señor pero tú las conoces tú conoces que a lo mejor están en problemas angustiados y desesperados a lo mejor no tienen Señor que comer que vestir que calzar yo te pido que les provea que les bendiga y que les guarde y que rompa la cadena y les sate la endigadura de opresión de maldad en el nombre de Jesús y los sane Padre de sus enfermedades de sus dolencias porque la sangre de Cristo tiene poder poder para sanar poder para liberar poder para operar milagros grandes y maravillosos en el nombre de Jesús eterno Dios y maravilloso Padre ahora creemos en tus palabras y en tu sangre esa sangre que fue vertida y la fuente del Calvario y que nos libra de tu pecado y que nos libra de tu maldad en el nombre de Jesús te pido por esa persona que está en los hospitales Señor enferma por esa persona que va a ser intervenida quirúrgicamente ahora en el nombre de Jesús sámane en el nombre de Jesús opere un milagro grande y maravilloso usa la mano de los médicos Señor en el nombre que sobre todo nombre y dale sanidad a ese hombre y a esa mujer para que crean en ti que tu eres un Dios santo 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 por los siglos de los siglos Padre yo te pido por aquellas personas que están presas Señor por aquellos que han sido encarcelados injustamente y han sido condenados injustamente por algo que se les acusa y ellos no han cometido Padre ayúdale a ellos guárdales protégeles y que se haga tu voluntad sobre su vida mire por aquellos Padre que si han cometido un error y están presos también y están pagando una condena por la cual ellos cometieron ayúdale ellos son seres humanos y ayúdale Padre que se recarguen de sus pecados que se arrepientan de sus errores de sus pecados de lo que hicieron y que no lo vuelvan a hacer más ten misericordia de ellos ellos tienen enfermedades Señor allá en ese lugar ayúdale guárdale protégeles mire por aquellas mujeres que de igual manera están en la cárcel de esperanza ayúdale Señor ahora Padre trata con ellos a través de visión revelación y sueño y a un milagro sobre sus vidas y que no vuelvan a cometer el error que cometieron para que sean libres libres de la cárcel y libres del pecado y de la maldad en el nombre de Jesús por el poder de la palabra y por aquellos que están enfermos angustiados y desesperados ahora diga palabra de liberación y de sanidad en el nombre de Jesús declaramos sanidad y libre a esas personas por el poder de la palabra en el nombre de Jesús te damos las gracias hemos clamado en esta mañana y Señor envía oyentes y miles y miles y más de oyentes para esta emisora y para este programa bendiga a los administradores bendiga a todos en el nombre de Jesús amén y amén y recuerda hombre y mujer en el momento más difícil aparece la mano de Dios para ayudarte para guardarte y para que salgas adelante tú no estás solo Dios está contigo Dios los bendiga adelante con el programa gracias hermano Luis gracias por esas palabras de bendición opción y milagros nosotros en nuestro corazón compartimos aquí con nuestros compañeros de staff y creemos que también ustedes queridos oyentes han compartido con nosotros esas palabras de bendición gracias hermano Luis que Dios también le bendiga a usted y extensivo para su familia extensivo para todos los muchachos que lo acompañan ahí en los equipos y en las jornadas deportivas que usted siempre anda impulsando con responsabilidad gracias hermano Luis gracias pero también hermano Luis le voy a recomendar algo importante que se busque a un vigilante como el que nos pone aquí la radio como el que nos pone aquí en ProVisa buena esa con Network a la cabeza en ProCat capacitando y en ProVisa recuerdando así es que el vigilante que tenemos aquí 6 pies 4 pulgadas casi 300 libras dice que no deja pasar ni una mosca así es que el chatel el chatel también José Escorcia hombre debe andar ahí muy a gusto muy a gusto debe andar porque los muchachos de los Tigres de Veracruz atendieron el llamado y atendieron la recomendación porque se fueron a Deportivo Ren a comprar sus bates allí donde Don Raúl Arostegui quien trae los mejores bates aquí a Nicaragua así es que José Escorcia ¿por qué ir a comprar allá si sus bates los tiene aquí Deportivo Ren? Bienvenido chatel Nicaragua entera y más allá de la frontera te escuchamos buenos días muy buenos días muy buenos días licenciado Alfredo González muy buenos días Enrique Martínez Chale Maldés y todos los que están en cabina y el muchacho que está debutando estamos aquí para darte ya la información de lo que está sucediendo en el campeonato departamental de Masaya donde el equipo de Nindirí ha sacado la casta y se encuentra invicto los resultados Alfredo del pasado domingo fueron los siguientes la Concepción derrotó en el primer partido 5 carreras por 3 al equipo de Masaya Alex Turbina fue el pitcher ganador mientras que Erick Ríos fue el pitcher derrotado hay que destacar en ese partido ¿verdad? Honrón de Roger Eustaquio a segunda hora el equipo de la Concepción derrotó 7 carreras por 6 al equipo de Masaya José Gregorio Nava fue el pitcher ganador el popular Goyo mientras que por Masaya se llevó la derrota Brian Harkin Nandamo derrotó por nocao 15 carreras por 5 al equipo de Niquinomo Pedro Chavarría fue el pitcher ganador mientras que Pedro Moraga fue el pitcher derrotado a segunda hora el equipo de Niquinomo ¿verdad? derrotó 7 carreras por 6 al equipo de Nandamo quitándole el invicto Juan Guerrero fue el pitcher ganador mientras que Luis García fue el pitcher derrotado en Tisma el equipo de Tisma a primera hora derrotó 6 carreras por 1 al equipo de Catarina William Gutiérrez fue el pitcher ganador mientras que Yader Morales fue el pitcher derrotado a segunda hora el equipo de Tisma noqueó 16 carreras por 2 al equipo de Catarina César Brizuela fue el pitcher ganador mientras que Francisco Guerrero fue el derrotado en el estadio Bayardo Reyes el equipo de Nindiriz a primera hora Alfredo González derrotó ajustadamente 2 carreras por 0 al equipo de Mazatepe excelente el amor de Aarón Miranda frente a Pedro Moraga que fue el derrotado hay que destacar que Pedro Moraga ha sido lanzador de primera división y estuvo sujetando al equipo de los Tigres de Veracruz que representan Nindiriz pero sin embargo Wilford Madrigal le rompió el encanto le empujó la carrera que decide el partido y Wilford fue el más destacado en ese partido a segunda hora el equipo de Nindiriz derrotó 7 carreras por 3 al equipo de Mazatepe Edwin La Panterita Pérez fue el pitcher ganador mientras que Levis López fue el derrotado hay que destacar verdad tremenda ofensiva del equipo de Nindiriz en el séptimo episodio donde le dieron la vuelta contundente al partido destacándose batazos largos de Douglas Martínez también batazos de Tito Pérez y Luis Cortés que con triple decidió el partido la posición verdad Alfredo de los equipos después de esa jornada fue o quedó de la siguiente manera en primer lugar el equipo de Nindiriz con 6 victorias 0 derrotas escoltado con la Concepción que es el co-líder también con el mismo balance en segunda posición se ubica Nandasmo con 5 ganados 1 perdido en tercera posición se ubica Masaya y Tisma ambos con 3 ganados y 3 perdidos en cuarta posición se ubica Niki Nomo con una victoria 5 derrotas y todavía hundidos en el sótano y no han visto el sol claro son el equipo de Mazatepe y Catarina con 0 victoria 6 derrotas el calendario para esta fecha el día de hoy es la siguiente Alfredo Masaya se enfrenta a Catarina Niki Nomo en Niki Nomo espera Tisma Mazatepe recibe a Nandasmo mientras que en la Concepción verdad toda la gente de la Concepción que escucha el programa Pisa y Corre están emocionados porque llega Nindiri y va a hacer duelo de invicto lo más curioso Alfredo de este partido entre Nindiri y la Concepción no es que ambos van invicto sino que por la Concepción va a lanzar Alex Urbina primo hermano de Eric Calero que será el abridor por el equipo de Nindiri dos primos verdad ambos de los madrigales uno militando con el equipo de la Concepción y el otro con el equipo de Nindiri son los que van a tener en sus manos el invicto de cualquiera de los dos equipos el día de hoy porque hoy se acaban los invictos en lo que es el campeonato departamental de Masaya el día de hoy o se pierden los dos invictos o uno conserva el invicto si barria el otro pero lo más emocionante va a ser ver a los primos tanto Eric Calero como Alex Urbina Calero enfrentándose en el estadio de la Concepción por el invicto y la supremacía del béisbol departamental en otra información Alfredo muy triste por lo que nos está pasando como equipo del San Fernando allá en en Rosita hemos caído apaleados primeramente fuimos noqueados 10 por 0 el día viernes y el día de ayer caímos 9 carreras por 2 los muchachos no han carburado el picheo se nos ha caído y la costa atlántica está encendida el día de ayer se retrasó el partido por motivos de lluvia y no sé si el viaje el largo viaje la travesía que tuvo el equipo de las fieras del San Fernando no sé si el clima la comida pero la costa atlántica se está demostrando que ellos son una verdaderamente fiera y nos están reduciendo a gatitos a nosotros que nos llamamos fieras del San Fernando y para finalizar Alfredo quiero felicitarte por todo el burun bum bum que se dio esta semana verdad en lo que fue la noticia de la contratación de Eber Cabrera muchos medios de comunicación estaban diciendo que eso fue una mentirita que fue algo loco que era alguien que quería destacar inventando noticias de importancia que no tenía fundamento y lo más increíble es que al día siguiente verdad o mejor dicho ese mismo día por la tarde Alfredo muchos te estaban pidiendo disculpas públicamente porque la información de usted mi estimado amigo fue verá y objetiva y usted yo considero que es una persona responsable y no iba a poner nada 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 si no estaba seguro de lo que estaba diciendo usted de los que dice de qué color es la vaca cuando tiene los pelos en la mano y felicidades mi hermano por esa gran primicia que fue un burun bum bum en el acontecer deportivo nacional fue algo que se manejó en todos los medios de comunicación y al final de cuentas todos los que hicieron una parodia de la información tuvieron que de una u otra forma pedirle disculpas y darle el reconocimiento de que usted es un gran cronista deportivo saludos a todos los que nos escuchan en Nicaragua saludos a los que nos escuchan en toda la bolita del mundo a través de la página en internet y saludos a todos los que nos escuchan en Costa Rica a través de Radio Managua bendiciones para todos y pasen un buen día si tenés alguna pregunta mi estimado solamente agradecerte hermanazo y gracias por esas felicitaciones no somos grandes cronistas pero ahí le andamos haciendo ganas hermano gracias gracias Chatel bueno bueno Alfredo bendiciones para todos ustedes gracias muy amable la información del béisbol mayorá por cortesía de Deporte Rivera Deporte Rivera estamos presentes en el deporte nicaragüense estamos aquí en Managua Chinandega Estelí Río Blanco todo en material deportivo placas de reconocimientos trofeos artículos de caza y pesca le confeccionamos el uniforme de su preferencia estamos aquí en Managua en el centro comercial más grande de Centroamérica de la iglesia del Calvario de Cuadra Jalago setenta y cinco varas arriba puede llamar ahí al teléfono veintidós cincuenta cincuenta y seis cincuenta y tres Deporte Rivera presentes en el deporte nicaragüense y ya te aviso Chatel José Escorcia que en el circuito oriental del departamental del béisbol mayorá los toros del nuevo Carnic están allí siempre en la primera posición en el circuito oriental ocho juegos jugados ocho ganado San Antonio Sur está con siete y tres más abajo está San Francisco libre con cinco y tres con cuatro y cuatro está el equipo de las maderas cinco y cinco tiene el equipo de Tikpitapa tus vecinos los muchachos de Ticuantepe están en el sótano de este circuito oriental con tres ganados y cinco perdidos mientras tanto que en el circuito occidental repuestos al Mir está con nueve ganados uno perdido Montefresco con ocho y dos los amigos con siete y tres al igual que los amigos de acero con cinco y cinco con seis y seis están los bravos de Matiare San Rafael del Sur está con cuatro y seis el hospital alemán está con dos y diez y para la programación de hoy a las diez de la mañana en el campo de las maderas el equipo de Betania recibe a los muchachos de Ticuantepe y en San Francisco el equipo de casa San Francisco recibe la visita de los toros en el circuito occidental el equipo en el campo Taiwán de Ciudad Sandino los amigos acero recibirán la visita de Alimán Berlín mientras que en Villa el Carmen Montefresco recibe a los amigos y en San Rafael San Pablo recibe a repuestos al Mir la información por cortesía de Deporte Rivera que está presentes en el Deporte Nicaragüense Muchachos solo déjenme saludar al niño Ismael García así es el nombre Ismael García de once años estudia en el Colegio Cervantes lleva primer año comenzó jugando béisbol a la edad de los seis años lleva cinco ahí estuvimos ahí en el IND así que un saludo a su mame a doña Rosa García también a la EF de la casa y saben artes marcial así que mucho cuidado con el niño y mucho cuidado con el papa para que no anden ahí rondeando así que Ismael García que no anden rondeando a la hermana cuidadito yo no lo dije así que el futuro Grandes Ligas saludos abrazos de parte del estado de Piscicorre Ismael García que juega con el equipo con el equipo de Araceli cinco estrellas bueno y como todo ahora me voy a caracterizar porque ahora tengo mucho más seguidores en Facebook soy famoso porque ahora me van a seguir en el Facebook tengo muchos fans ahora hasta mi querido amigo este Levi Luna mi querido amigo su guatazo mi brother Miguel Mendoza todos los de la primerísima y Juancho Utencedeño Juancho Ramírez todos todos los muchachos ahora me van a seguir porque dicen ahora dice lo que diga Piscorre es veracidad es creíble es creíble se coronaron los garañones allá recuerdo que a Carlos Romero lo conocí allá por 1997 en algunas ocasiones nos mirábamos en los seminarios de la crónica deportiva y también en las transmisiones del campeonato de béisbol hermano Pomares Ordóñez lógicamente nos ha golpeado la muerte de Carlos Romero una persona que quizás nunca intercambiamos muchas palabras nunca teníamos aquella fluidez de conversar pero sí mostró ser una persona muy amable muy servicial y lamentablemente pues ya anoche fue llamado por el señor y nosotros pues estamos aquí en la crónica deportiva estelizando nuestras más sinceras condolencias el señor lo tenga en su santo reino y reiteramos pues las condolencias a todo el staff deportivo de Radio 800 por la gran pérdida del señor Carlos Romero que en paz descanse y muchas gracias por permitirme dar las condolencias y participar por primera vez en este programa físico real Nacho Chepenacho Chepenacho aló estás ahí Chepenacho me escuchás si lo escucho si hombre es que ahora imagínate son primicias que estamos dando al igual que otras pues entonces no sé si ahora nos vas a creer hermano porque ya con la primicia que dimos acerca de ver Cabrera decían que Alfredo González pues estaba falseando la información y que te parece pues esta información y todo lo que estamos dando aquí alrededor de las ligas menores me imagino que por allá todo debe ser una algarabilla alrededor de las pequeñas ligas de Williams por hermano adelante claro que sí bueno la verdad que el señor Alfredo González estuvo como se dice popularmente en el ojo del huracán en esta semana por la noticia que circuló a través de de su facebook del caso de ver Cabrera que había firmado con los orioles de Baltimore otros cronistas desmintieron y al final pues como decía tus compañeros ahí en cabina tuvieron que terminar o terminaron aceptando y pidiéndote disculpas Alfredo González y en breve tendremos la participación de Cristian Rugama Cristian Rugama es autorizado aquí en todo este league para hablar de las pequeñas ligas y sobre todo del campeonato Williams Sport que se está desarrollando actualmente aquí en este league gracias Alfredo y nuevamente nuestras condolencias a la familia al staff deportivo de Radio 800 y por supuesto a toda la crónica deportiva porque hemos perdido a uno de nuestros miembros con el sensible fallecimiento anoche de Carlos Romero adelante Radio 800 la gigante la gigante del diar internacional así es que gracias a Chepe Nacho que se une pues a esas muestras de consulencia por el fallecimiento el sensible fallecimiento de nuestro compañero de aquí de Radio 800 Carlitos Romero gracias Chepe Nacho y siempre la orden mi hermano aquí estas este micrófono para que estar aquí abierto así que bueno entonces cuál es la tarea que le tienen entonces ustedes para Fernando Moroney ya dijeron que va a las peleas de gallo ya dijeron que va al voleibol de playa ya dijeron que va a andar viendo a las muchachas allá en Pochomil en bikini o a ir ahí a donde muy buenos días Charlie Malté ya está Charlie Malté usted me estaba diciendo algo al respecto buenos días Charlie antes de todo efectivamente 7 de la mañana con 42 minutos recuerde usted que estamos en su programa pisa y corre solamente aquí en Radio 800 la gigante internacional enlazado con la hermana República de Costa Rica allá en Radio Managua lo que todo lamentablemente lamentablemente saliendo de mi casa llegando de mi trabajo cuando oigo las campanas le digo a mi esposa la Marisol Benito eso no es nada bueno eso no es nada bueno le digo cuando sonaron las campanas cuando el licenciado Alfredo González dando apertura al programa y la verdad que lamentablemente Carlos Romero Romerito miembro del staff deportivo aquí de Radio 800 ha adelantado esto son cosas de la vida y lamentablemente todo el staff de toda la crónica ya me imagino que todo el mundo se debe dar cuenta y esta es una mala noticia nuestras condolencias a la familia de Carlos Romero Romerito y también a mi buen amigo porque el hijo de él que se llama también Carlos Romero estudió conmigo del colegio americano ahí estábamos ya estaba yo por salir estaba en onceavo nivel yo y Carlos Romero estaba conmigo ahí también nuestras condolencias la verdad le enviamos a la familia de Carlos Romero que en estos momentos fue algo lamentable lamentable directamente pues si es de que nosotros nos unimos el staff deportivo porque Carlos Romero por muchos años aquí en Radio 800 bueno pero no me dijo lo más importante dígame la tarea que usted me dijo vamos a invitar a Fernando Moroney dice bueno no tenemos dice alguien que nos cura las peleas de gallo cuando hay cuando están los torneos del surfing las muchachas de voleibol perfecto 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 aquí en el voleibol en la en la como se llama aquí en la habilidad bolívar o sea asignen asignen ahora ahorita oye 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 porque para mañana está en abajado está en abajado está bien en abajado con una espuela de cuatro pulgadas así es de que esos son grandes no es para dar ni un solo pencazo así es de que pues bienvenido pues a Fernando la verdad que es muy bonito pues esto en la llegada tú de aquí porque hay mucho que desmenuzar ahora entonces claro si es definitivamente mi hermano vos sabes que siempre tenemos algo algo que tenemos que dar como primicia bueno yo tengo que en primer lugar gracias hermano Luis por el consejo yo en primer lugar tengo que darle gracias a Dios tengo que darle gracias a Dios verdad a la radio ochocientos al licenciado Martín Madrid al ingeniero Enrique Quiñones a Carlos Aragón que siempre creyeron en nosotros siempre creyeron en mi persona siempre que están creyendo en nuestro staff deportivo y yo siempre perdón siempre que dijimos muchachos y ustedes recuerdan que aquí este programa deportivo iba a crecer porque iba a crecer y va creciendo mucho más y dijimos que íbamos a ser muy responsables con las informaciones que nosotros íbamos a transmitir a nuestros oyentes que íbamos a transmitir a través de nuestras redes sociales que íbamos a transmitir también a través de nuestro sitio web www.nicapizaycorre.com gracias hermano Luis porque verdaderamente es una bendición la que Dios me puso en el camino me puso a esas personas como usted y así como esa fuente de información que me dio cuando me dijo el día martes de esta semana publica que Eber Cabrera va hacia un equipo de la liga americana muchos no creyeron la noticia ¿por qué? porque todos estamos empecinados en conocer en saber de que Eber Cabrera siempre tiene algo malo por delante como es una situación legal en Estados Unidos pero ¿a quién mató? ¿qué hizo más allá Eber Cabrera de que no pueda estar todavía más adelante como un gran profesional pero mi contacto me dice por la tarde Alfredo Eber Cabrera va con los Orioles de Baltimore publicalo te doy la primicia hacelo redactalo porque vos sos bueno para eso redactate una nota y publicalo en tu Facebook y esa noticia me dice te va a catapultar mucho más allá pero no digas quién te dio la noticia y efectivamente hasta el momento en una de las emisoras colegas estaban en duda pero todavía había algo y les agradezco que sigan en duda pero después se dio sí hombre Alfredo fue el que dio la primicia y así fue como dice el hermano quiero agradecerle y ojalá que siempre sigan en duda ¿por qué? porque me van a seguir más ahora van a seguir el staff de Pisa y Corre ¿por qué? porque las dudas le van a causar más dudas todavía y lo más importante todavía es que ahora como van a estar en duda entonces van a decir ¿será cierto? ¿será posible? ¿verdad? y qué mejor pues ahora que nos sigan y que nos escuchen verdaderamente nuestros cronistas nuestros amigos cronistas a quien yo respeto ¿verdad? a quien yo siempre he tenido pues el valor de decirles que yo los respeto que yo los admiro porque son grandes profesionales y siempre lo hemos dicho aquí Charlie Maltés ¿verdad? de que eso ha sido pues verdaderamente no nos dan pauta no nos dan pase a ser cronistas deportivos eso pero ya dijimos no nos interesa lo que nos interesa es divulgar y hacer lo que nosotros queremos el hobby del deporte el hobby de andar haciendo entrevistas el hobby de estar ahí en los campos el hobby de que nos miren de que nos vean de que nos atraigan así como ¿verdad? entonces lo más importante para mí esta semana como yo digo es darle gracias a Dios y a nuestros amigos allá en Estados Unidos que nos están escuchando así como nos debe estar escuchando nuestro amigo este Ricky Martínez a través de eso yo no sabía pero Randy Caballero ¿verdad? el campeón americano este Nica americano me dice yo quiero ser su amigo me dice a través del Facebook claro que sí le digo ¿verdad? y su promotor al lado que estaba ahí también su papá y alguien que ahí que le compuso una canción ¿verdad? este Leónel López también dijo yo quiero estar ahí pues así que Randy Caballero fue otra de las personas que me dice cuando yo llegue a Nicaragua don Alfredo me dice yo quiero estar con usted en su programa así que en primer lugar pues queremos darle gracias a Dios pues y gracias por el consejo a nuestro hermano Luis Morales que siempre fue él está con nosotros y nos está bendiciendo y nos está diciendo que es lo bueno y que es lo malo y verdaderamente que eso ha sido un boom para Nicaragua pero lo más importante muchachos para nosotros para mí para la crónica deportiva es haber compartido la información de que Ever Cabrera iba a la liga americana y con el equipo de los Orioles de último para mí eso es lo más importante no importaba si era una primicia sea lo que sea pero lo más importante era haber dado la noticia de que íbamos a tener a un big leaguer quizás no comenzando la liga pero yo pienso que sí que en MLB Ever Cabrera va a iniciar porque sí tiene todas las facultades tiene todas las habilidades independientemente de los aspectos legales que él tenga en esta profesional que se viene en Major League Baseball ¿qué te parece? ya te vas a hacer famoso vos al lado de Alfredo González también Fernando vamos a subir las amistades en Facebook el rating porque en esta semana imagínate casi en dos días más de ciento y pico de personas se suscribieron a mi Facebook así como le dije a mi amigo a quien yo estimo mucho a Miguel Mendoza bueno gracias hombre porque al no haber creído vos entonces ahora el rating de mi Facebook se va a subir y efectivamente ahora imagínense más de cien personas casi doscientas en cuatro días eso ha sido yo creo que al final hombre te bota el Facebook por la cantidad de amistades sí hay un límite pero ahorita no nos falta nos falta para toparlo son como un millón no pero ya ahora que viniste vos ahora que viniste vos voy a estar fregado porque ya me lo vas a llenar efectivamente pues nosotros estamos agradecidos también como lo decía el licenciado Alfredo González con el hermano Luis Morales que siempre domingo a domingo por gracias a Dios que nos da la vida está siempre al aire el hermano Luis Morales dando esas bendiciones dando las oraciones por todo el estat deportivo que está aquí y por todas las personas que nos escuchan muchísimas gracias al hermano Luis Morales que siempre está anuente con nosotros y muchísimas gracias a todas las personas también que siempre domingo a domingo están escuchando su programa Pisa Corre aquí en Radio 800 La Gigante Internacional bueno vamos a continuar acá en el programa Pisa y Corre vamos a conocer la información de lo que sucedió el día ayer en la liga Germán Pomares Ordóñez en la ciudad de Somoto el equipo de Madrid se impuso 5 a 4 el equipo de Matagalpa este juego lo ganó Jorge Sotelo y lo perdió Rigoberto Martínez en el otro de los resultados en la ciudad de San Miguelito en San Miguelito el equipo de Carazo se impuso 4 a 2 a Río San Juan este juego lo ganó Ramón Ramón Flores y lo perdió lo perdió Dani López en Boaco en la ciudad de Boaco el equipo de Estelí llegó a ponerse 6 a 4 el equipo de Boaco ganó este juego Marlin Mejía y lo perdió Álvaro Rodríguez y otro de los resultados que tenemos acá en Rosita el equipo Costa Caribe se impuso 9 a 2 a Masaya el día de ayer Horace Rigby fue el pitcher ganador y Aliso Telo fue el pitcher que perdió en la ciudad de León el equipo frente Sur Riva se impuso 6 a 5 al equipo de Casa al equipo de León ganó este juego Henry Bustos y lo perdió Uber Paz en la ciudad de Managua el equipo del Bódera el día de ayer se impuso 3 a 2 al equipo de Granada no había out desde el cierre del inning número 9 cuando se anotó la carrera de la victoria ganó este juego Francisco Francisco Casaya y lo perdió Martín Narvaez remachado macho camacho bueno así que felicitaciones entonces a los muchachos exactamente claro claro ahí vamos a darle seguimiento vamos a darle seguimiento a este muchacho de los garañones quien es patrocinado también por nuestro amigo Bernabé Mejía quien es un gran entusiasta este señor verdad don Bernabé Mejía que salió este proyecto de unos muchachos salieron de un polvasal de ya el sector de Sábana Grande dice que los muchachos cuando ya llegaron allá a la cancha de la zona deportiva ustedes saben ya jugar en grama sintética primero se tuvieron que adaptar a la grama natural se sentían raros y después ya cuando fueron a la grama sintética dice que bueno todos andaban como que andaban en patines o que andaban montados en cáscaras de sandía así es diferente como cuando uno llega a jugar en la grama natural y llega a jugar a grama artificial la pelota sabe que se desliza porque es grama artificial los peloteros no están adaptados más los jardineros pues también los jardineros no están adaptados al rebote de la bola porque la grama artificial es una y la natural es otra entonces tienen que hacer una adaptación eso pasa también cuando cuando juegan perrera en la calle sale el baun y vos miras pero ya en el campo te puede armar el baun y ahí es donde se escondió y en la calle el que no anda chimado con el gran chollón con la raspadita verdaderamente no jugado bueno quiero enviarle un saludo a nuestro amigo Carlos Chinchilla que nos está escuchando un nuevo oyente de nuestro programa es el que vende fresco Chinchilla si exactamente Chinchilla así es así es de que nuestro saludo para Carlos Chinchilla y su hijo también de que dice que hombre mira como es dice que su hijo le preguntó hombre que te gusta jugar a bola es un niñito que tiene como 8 años y dice que le dice como el que está saludando este Ricky Martínez a mi me gusta si a mi me gusta el béisbol le dice pero le dice lo llevo donde el chocoyo donde el chocoyo venito le llevo donde el chocoyo y le dice el chocoyo a ver que juegas vos le dice yo juego tal base le dice hombre lo pone a calentar pues dice Chinchilla su papá y pero cuando usted en la posición Ricky Marenco voy Ricky Martínez hombre vengo cruzando de repente le digo López ya ya Ricky Martínez y lo pone en esa posición pero de repente el niñito viene y le dice chocoyo le dice a mi no me gusta esta posición mandame a tal posición le dice ah no aquí no va a querer venir a hacer lo que vos querrás le dice vos sabes lo que el chocoyo no hombre entonces lo castiga pues él y el chavalito se puso enojado porque no le gusta algún reto algún reto trae Charly sin nobra duda así es de que nuestra nuestro saludo es para Carlos Chinchilla y su hijito Carlin también hay una llamada hay una llamada entonces ok adelante amigo está en su programa Pisa y Corre lo escuchamos si buenos días Charly buenos días a Benito a Alfredo y a todos el estado deportivo a Ricky a Leonel habla Marco hombre Marco Castillo es para decirles de que el día de mañana hoy le cumpleaños y hoy están invitados eso sería todo si nos llamas por algo a donde nos vas a llevar a donde y a que hora a donde y a que hora bueno sería eso por la tarde ya que bárbaro si pero decime a donde mira eso no se dice porque vos sabes de que después van a ir el poco ahí llega la piña llega la piña va a llegar mucha gente él es selectivo bueno yo vivo en el barrio José Dolores ahí te va a caer la policía ahora ve por eso es que no quiero no quiero darla pero como no he dado todo el barrio me he dado completa la dirección dale me alegro de que estén bien y que sigan siempre cosechando verdad este deporte tan grandioso como son ustedes como cronistas verdad y a Charly pues un saludo muy especial de que nunca esperé que llegara hasta donde está pues ya Benito porque ya tenía años de conocerlo como 40 años cuando andaba en Radio Mundial y Alfredo pues también verdad de que es el director del programa de Piscicorre así es que ahí está gracias hombre por la por la canción si si sería pues salud y para toda la fanaticada verdad y hoy estaremos ahí en en Corliza que ya amaneció aló y a los pajarillos cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte tu especialidad de tu brother dice que no te acordaste Benito vos dice no te preocupes Lupe como eso que no se coló no 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 ya vi para que mires pues no se coló no te acordaste si así es siete que saludos para todos ellas yo solamente quiero ya ocho de la mañana con diez minutos para retirarme porque tengo que ir a asistir allá al directorio de las pequeñas ligas como miembro me tocan las palabras de bienvenida o acompañar allá en la inauguración de las pequeñas ligas afiliadas a Williams por vamos para allá el sector del dorado vamos a ver si nos da tiempo y antes de las nueve de la mañana hacemos alguna intervención desde allá del terreno de los hechos así que hoy pues se inaugura este campeonato local de las pequeñas ligas de Williams por Liga Pava Corea que administra nuestro amigo Julio Montenegro y desde luego también que hoy se inaugura este torneo local de pequeñas ligas Williams por en Ciudad Sandino así que los muchachitos de la quintanina van para el dorado sí efectivamente el día de ayer hubieron juegos ahí en la quintanina perdió el equipo de la quintanina en la categoría hoy van los niños que van a inaugurar donde va a ir a usted exactamente donde va a estar usted ahí y también pues alrededor de eso nos informaba el director de operaciones el señor Ricardo Arana que va este tuvo una capacitación importantísima esta semana allá en Chontales así como en San Rafael del Sur alrededor de reglas y reglamentos que eso es muy importante para entrenadores dirigentes manager y sobre todo pues para los directivos que están al frente de las pequeñas ligas de Williamsport tanto en Chontales como en San Rafael del Sur al igual que ya muy pronto va a inaugurar pequeñas ligas de Williamsport allá en el departamento y municipio de Rivas así es que yo muchachos los dejo sigan escuchando aquí la gigante internacional del dial con nuestro programa deportivo Pisa y Corre Fernando tiene mucho de que hablar de los gallos de la gallina de las muchachas que va a ver por allá el voleibol de playa mucho del fútbol de mucho del softball de Don Bosco no sabemos ayer cómo salió el equipo de Renacer Fernando ayer ayer barrió el equipo de Renacer ya era hora que se levantaron un poquito porque estaba de capa caída ya estaba afligido dice nuestro amigo estábamos de primer lugar pero al revés sí de abajo para arriba bueno así es pero lo bueno es que deberían de darle premio a los que están de último también por el esfuerzo y todo eso y ahora ya nos animamos con esa barrida claro claro debe estar muy contento nuestro amigo Donaldo Arostegui que también pues apoya ahí al equipo de Renacer así que bueno se ha dado unas vacaciones Donaldo es que está bateando bien dicen sí está bateando así es que bueno por Donaldo y por todos los muchachos ayer allá en el centro juvenil Don Bosco donde nos dimos una pasadita pero qué horrible que están esos campos ahí es un polvazal que parecen potreros lamentablemente hay que decirlo pero parecen potreros y las ligas por eso muchos peloteros se están yendo a otras ligas porque dicen que ahí más bien en vez de ir a jugar a recrearse se están enfermando con tanto polvazal yo anduve ahí como 15 minutos pero hermano que va si andaba la garganta gruesa gruesa con razón se me escucha ahora una voz más de hombre bueno vamos a pasar entonces allá con Leonel López rápidamente mientras los muchachos aquí se preparan con más información no sin antes decirles pues que artículos deportivos RAN 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 de nuestro amigo Raúl Aroste y ahí pueden ir a buscar los bates los bates que van a llevar para el departamento al campeonato nacional del béisbol mayorá y están ahí pues nuestro amigo Raúl Aroste quien es distribuidor directo de las prestigiosas marcas de bates World Bambat Mike King Marucci Combat Esports 100% fabricados en los Estados Unidos y Canadá porque ir a comprar la diánsis su bates los tiene aquí Don Raúl Aroste que llámenlo al 22 80 0 5 7 7 o a su celular el 88 82 26 46 y desde luego que nosotros andamos aquí muy elegantes porque fuimos a confeccionar nuestros uniformes a Deportes Rivera que está presente en el deporte nicaragüense estamos aquí en Banagua Chinandega León Estelí Río Blanco todo en material deportivo placas de reconocimientos trofeos artículos de caza y pesca son los que va a llevar ahora que vaya al voleibol de playa a Fernando Moroney vamos a pasar por ahí llevando unas unas cañitas de pescar de todo y se va pues ahí con su calzoneta va a la playa la hielera para traer los pescaditos va a la hielera la lleva vacía pero vea ya la va a rellenar la pomada para broncearse así es el tornasol todo lo que sea así es que pueden llamar pues ahí al 22 50 56 53 a Deporte Rivera pero lo más importante Fernando Moroney es que yo tengo que hablar con don Cecilio López en Improvisa para que te ponga un vigilante a la par y andes resguardado como el que está aquí en la entrada 6 pies 4 pulgadas y casi ya pesa más este señor ¿verdad? ya claro va pesando más más de 300 libras más empacado más empacadito así que buena esa con Edward a la cabeza capacitando y Improvisa resguardando bueno nos vamos entonces allá con Leonel López yo voy a ver si puedo todavía llegar a tiempo allá al campo del Dorado donde vamos a estar pues allí inaugurando las pequeñas lías de Willemport nos vamos nos escuchamos más luego entonces Leonel López vamos a pasar allá con Leonel en nuestro cambio comercial de este momento 8 de la mañana con 17 minutos mira ya fui a las comisarías ¿y cómo te fue? pues bien tienen de todo trabajadoras sociales psicólogas investigadoras abogadas hasta coordinaciones con instituciones y organizaciones además hay promotoras que te apoyan eso es bueno así una no se siente sola sí ahora me siento mejor ahí me hicieron reflexionar yo sé que valgo y que los chavalos y yo tenemos derecho a vivir sin violencia la verdad es que no hay que quedarse callada lo mejor es denunciar a tiempo también hay que prevenir que otras mujeres sean maltratadas vos valés vos podés restituí tus derechos juntas y juntos podemos prevenir no más violencia comisarías de la mujer y la niñez te atiende escucha y acompaña policía nacional a tu servicio siempre escuche el programa deportivo pisa y corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en radio 800 entrevistas comentarios noticias todo acerca del softball béisbol y otras disciplinas deportivas pisa y corre en radio 800 la gigante del dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7 de la mañana le gusta el béisbol menor el béisbol juvenil el béisbol mayorado o profesional le gusta el softball femenino el softball masculino anúnciese aquí en producciones deportivas pisa y corre en radio 800 la gigante del dial llámenos al 22 55 27 66 o bien a nuestro celular 83 93 84 21 producciones deportivas pisa y corre si quieres participar de este programa llámenos 22 500 4 800 22 500 4 800 1 88 10 41 14 radio 800 AM las 8 las 8 las 8 me pasó mi hermanazo 8 de la mañana con 20 minutos Juancho Ramírez quiero saludar a doña Isabel Tellez mamá del licenciado Juan Ramírez los Bulls de Chicago sí señor el equipo de los Bulls hablando de la NBA obtuvo su victoria número 35 de la temporada venciendo 112 a 103 al equipo de Zoom pero vamos a hablar un poco del deporte nacional Fernando Moroney un saludo al profesor licenciado Néstor Moroney que ya está regando el jardín de su casa desde las 3 de la mañana que varo Moroney cuántos cuántas plantas son Moroney que desde las 3 de la mañana regando ese hermoso jardín saludo profesor aquí está su sobrino Fernandito Moroney bien arranquemos con la nota porque la mañana de ayer desde Fernández desde las 9 de la mañana que llegué al IND hasta las 4 se realizó la tercera edición del campeonato nacional de novatos del levantamiento de pesa tanto masculino como femenino 63 Charlie Maltrés niños jovencitos estuvieron en esa edición del levantamiento de presa los departamentos el río San Juan con dos participantes ambos varones tuvo también el tanguro minero cuarto cabeza ginoteca matagalpa carazo chinandega granada masaya estelí ocotal rivas y por supuesto managua que estuvo presente con 12 atletas esto fue 3 varones y a ver vamos a ver 9 varones y 3 damas escuchemos al presidente de pesa como lo es el señor Miguel Niño que nos dice sobre el tema para entrenadores hicimos un congreso finalizamos la semana con esta competencia para novatos son atletas que nunca han competido hay 56 levantadores entre hombres y mujeres estos son los nuevos valores del levantamiento de pesa ya hemos casi podemos decir que al estilo de bivote hemos escauteado 3 rios muchachos para meterlos en el albergue aquí uno de uno de puerto cabeza una niña de puerto cabeza y un niño de río san juan estamos por ver el envión del muchacho de de puerto cabeza la verdad es la cosa que me decía cuántas asociaciones departamentales hay 12 inclusive están aquí sus representantes de las asociaciones el compañero que el cambio que estaba sentado a la orilla mío es el responsable de puerto cabeza taylor es responsable de río san juan y está aquí o sea para nosotros queda todo eso porque en las reuniones que anteriormente hemos tenido hemos hecho hincapié en que los siete asociaciones y los padres de familia de estos niños nos ayuden en la competencia sinceramente pues eso es un aliciente para todos para los niños para los padres en la palabra del presidente de fenilep peración nicaragüense de levantamiento de pesa el señor miguel niño a esto fue el día de ayer de 13 a 17 años las categorías estuvieron desde 44 en femenino hasta llegar a las 63 en masculino fue un total de 7 arrancando desde 50 hasta 94 kilogramos bien una vez más la pesa dice presente esto fue el campeonato nacional de novatos levantamiento de pesa masculino femenino desde portocabeza pasando por todos los departamentos de managua jóvenes si también el departamento de la federación mejor dicho de pesa es una de las más organizadas que hay a nivel nacional para este año 2015 tiene bastante actividad tanto nacional como internacional incluso va a haber una actividad de levantamiento de pesa para máster ya estos ya son veteranos como se le dice en el buen argot así que muy bien ojo con esa disciplina deportiva pasemos rápidamente al basquetbol porque el equipo de los Bulls como habíamos dicho en el arranque su victoria número 35 de la temporada con balance de 21 derrota el equipo que le va Juancho Ramírez este Juancho siempre anda ahí metido en el basquetbol anda en el boxeo ya nos mandó toda la nota como pasó ayer en la cartelera es el divulgador oficial de Pino no se pierde no se pierde Iván de respondería a conferencia que barba ese Juancho Ramírez no va a pasar nada Moroney y así que siga regando su plantita el profesor Néstor Moroney pasemos a lo que hizo la comisión nicaragüense de boxeo profesional con Ibot la extinción de lo mejor del año 2014 Leonel López póngale ahí lo que usted sabe hacer el ojo del tigre el ojo del señor Radamel Falcao porque también después venimos con ese partido del Walter Ferretti ante el equipo del Real Esteli pasemos al boxeo 6 minutos recuerde usted que estamos en su programa Pisa y Corre aquí en Radio 800 el tricampeón mundial nicaragüense Román Chocolate González fue distinguido como el boxeador profesional del año 2014 por la comisión nicaragüense de boxeo profesional con Ibot la noche del día viernes en un hotel capitalino buscar el que tiene el nombre y buscar el que va a caer en tu carro solo vos sabes difícil Riquel para nada dijo Román me siento emocionado será cierto que se siente emocionado eso yo no lo creo que se siente emocionado porque decís eso Riquel es porque tantos que agarraron otros lugares desde el 2013 no pelees aquí yo me refiero a los que dieron la comisión mucho cariño mucho respeto pero hasta agarrar en Japón esos grandes trofeos con toda esa gente esos son no son son 100 pesos son otros son otro mundo otra vida que lo bien se lo ha ganado Román González el evento fue dedicado al doctor Edmundo Quintanilla lo conociste vos Charlie Malté al doctor Edmundo Quintanilla tú vos con nosotros muchas conferencias me pegaba mi buena ala de chaqueta y eso es muy bueno bueno para exacta eso claro así que el evento fue dedicado al doctor Edmundo Quintanilla quien falleció el año pasado escribió muchos libros el doctor muchos libros lo escribió el doctor Quintanilla encabezado por el presidente el señor Juan Alberto Molina el presidente de la Conibot se premió al pupilo de Juancho Ramírez Juancho ahí va cada a la semana no se pierde tres veces a la semana lo va a visitar le va a hacer entrevista le va a hacer reportaje una vez mira un gran candado esa puerta como que no dice Juancho debe estar gozando Juancho este muchacho Junior Ramírez prospecto del año y a José Eldanto Pérez que fue como peleador destacado más homenaje fueron para se hicieron en mención especial una mención especial al campeón Randy Caballero y se premió como apoderado del año al colega al señor que escribe al señor Paulo Flete también fueron galardonados Marcelo Sánchez o de Juancho ese Juancho la semana antes pasada tuve el cumpleaños Marcelo también le dio con el Juancho Ramírez tu jefe digo Marcelo Sánchez disculpa Marcelo Sánchez como siempre Marcelo rompe la red ahí Marcelo no es jugando como apoderado del año también fueron ordenados Marcelo Sánchez de Pinolero Boxing que vamos tratando todo lo que pasó la noche de ayer como promotora del año y se otorgó una distinción especial a Buffalo Boxing ahí va Charlie Malté porque ahí anda con Buffalo Boxing Charlie Malté y a Carlos Blandón apoderado de Román González Arnulfo Bando entrenador del año 2014 Onofe Ramírez referido del año y licenciado Gustavo Jarquín juez lateral del año 2015 el Pugil el muchacho de Managua Eliezer Quezada de la Nica Boxing recibió un reconocimiento por protagonizar la pelea del año junto al muchacho Roger Collado mientras Elvis el roquero Guillén y Leandro Mendoza fueron reconocidos por la semi ahora hay nuevo nuevo como se le llama este nuevo premio antes era solo a la pelea a la mejor pelea del año ahora ahora les ganan la mejor semi estelar hombre que bueno eso después va a salir la mejor derrota pero bueno aquí falta muchachos quiero que compartamos con ustedes aquí falta el mejor knockado del año bueno también efectivamente el mejor prospecto del año la revelación del año que podría agregarse también así es efectivamente bueno un saludo para Mayra que nos está tu madrina nos está escuchando y dice que nos escucha excelentemente solo yo la puedo saber especialmente a mi madrina ah yo no entonces también usted como madrina está diciendo como madrina hacer fila maestro exactamente somos de atrás así es de que saludos para Mayrita que nos está escuchando y nos manda un saludo grande y abrazo también porque dice que excelente programa y esto no es por nosotros sino que primeramente por gracias de Dios que nosotros estamos aquí y tratando de hacer un excelente programa no así Ricky dígame ese es el fruto lo que el maestro Alfredo González sembró somos las semillas vamos para adelante y tenemos una gran pasión primero pasión por lo que hacemos responsabilidad y dejar el nombre bien alto del maestro Alfredo González así efectivamente y lo que decíamos del boxeo Ricky fue un fracaso total esta final del boxeo de la Copa Alexis Arguello sí claro que sí porque y ahí en la gran final que fue en Matagalpa Fernando Managua contra Matagalpa sí efectivamente pues dejó un sabor muy amargo ya que las peleas que habían ganado supuestamente no podemos decir porque no miramos verdad Fernando dicen de que se dice de que los Matagalpinos arrasaron ganaron las peleas pero los jueces fueron se fueron al bando de los peleadores de Managua siempre de que se dice que fue una una final no muy merecida pues la verdad que para los de Managua porque todos los jueces se fueron al bando del equipo de Managua sí así se ha dicho que los jueces tuvieron un favoritismo que no lo pudieron esconder se les salió parece y que fueron peleas claras pues de que ganaron dicen los Matagalpinos yo miré un par de round en una pelea y miré que el Matagalpino tenía en la esquina de Managua disculpen que yo estaba recibiendo aquí una llamada estamos hablando de la copa Alexis Sarweyo se habla mucha especulación mucho enredo no quiero conforme es muy interesante el tema que ustedes están tocando pero bien tenemos una llamada buenos días con quien tenemos el gusto el placer el honor en esta hermosa mañana dominical buenos días Ricky habla Javier el Chivo García desde Los Ángeles en una mañana lluviosa aquí en Los Ángeles que estamos escuchando y que estamos viendo clarito diga Benito que me gusta esa camisa que me la mande Los Ángeles es la camisa de Fernando adelante el sobrino del profesor Mento Meronel así es así es comienza tu segmento de Fútbol ese triunfo del Ferreti tu crees que existe la posibilidad de que el Ferreti sea campeón y nos venga a visitar a Los Ángeles jugando contra Los Ángeles Galaxy que me decía acerca de eso también como se portó la fanaticada durante el partido y después del partido a ver si nos comentaba acerca de eso aquí te vamos a ver que estamos viendo clarito en mi celular en esta mañana lluviosa en Los Ángeles ok muchachos saludos gracias muchas gracias Javiercito el Chivo García así que saludando abrazo saludos para el Junior también así es para el Junior efectivamente bien mi punto de vista es el siguiente si tiene todas las posibilidades del equipo del Ferreti ya demostró la noche de ayer con qué equipo cuenta con qué jugadores tiene para hacerle frente ya se le decapitó ya es el equipo Real de League que con solo uniforme marcaba la diferencia ponía a temblada a todos los rivales la noche de ayer les mostró que tiene el equipo del Ferreti para ganarle y le ganó muy bien con respecto a la otra pregunta la afición me decepcionó en lo personal yo pensé que se iba a volcar que iba a haber más más de borde más de borde más de borde un partido crucial un partido clave más sin embargo fue pobre pobre la afición que llegó a respaldar tanto al equipo del Ferreti en casa como el equipo del Ferreti lo malo lo negativo la expulsión del señor Dennis el Pulpo Espinosa donde con tarjeta amarilla dos tarjeta amarilla viene la roja se pierde nomás dos con un partido y hasta ahí llegó la racha de Dennis Espinosa con mil doscientos tres minutos y ¿sabe quién fue? el señor Juan Barrera el iluminado el iluminado que ya estaba un poco apagadón tenía dos goles Barrera y los dos han sido desde el tiro de penalti la noche de ayer lo cobró muy bien pero no fue penalti para que quede aclarado es el tercer gol de Juan Barrera torneo de clausura torneo de clausura y Barrera fue el último óigase bien anote profesor Néstor Mourney para que se lo dé a Zapata Barrera fue el último que anotó el gol y fue tenemos al licenciado al jefe al mero mero hasta que barbarieo Charlie preséntelo ok tenemos en línea al licenciado Alfredo González el director del programa desde el estadio del Dorado adelante Alfredo te escuchamos si gracias muchachos todavía voy aquí solamente para recordarle al Chivo García verdad y los saludos efectivamente todavía no hemos llegado pues quería recordarles nada más muchachos una nota muy importantísima que se me olvidó en el transcurso del programa y el tiempo que tuvimos ahí en cabina y efectivamente es que hoy inicia la gran final del softball femenino hoy a las 1 y 30 de la tarde ahí en el campo de Enel iniciará esta gran final del softball femenino entre el equipo Palo Arte que va a tratar de retener el título como lo es el equipo de las Américas 1 frente a este temible equipo que ha sido por mucho tiempo campeona del capital y muchas de las muchachas que participan en este equipo de Santa Ana son de la selección nacional así es que para los que les gusta y las que les gusta el softball femenino pueden estar ahí a partir de las 1 y 30 en el campo de Enel bueno yo estoy cerca muchachos y ahora pues pueda darme tiempo todavía para hacer una segunda intervención desde el campo del dorado gracias muchachos Radio 800 la internacional del día muchas gracias maestro Alfredo González a finalizar la primera copa Alexis Arguello de boxeo amateur así que muchas dudas muchas polémicas en combate que se realizaron estos juegos contra el muchacho de los halcones de Managua su punto de vista muchachos respecto a esta primera edición bueno algo que se estaba comentando se rumoraba es que los que ganaron los campeones de este torneo serían los que irían representando a la selección de Nicaragua en los próximos juegos que habría en los juegos centroamericanos si no me equivoco Matagalpa había ganado con Reineris Gutiérrez en los 49 kilos ante Juan Osorio perdió dos veces este muchacho el Matagalpino en el torneo Osmani Arguello se impuso Alexander Mejía por nocao en el segundo asalto y los sentenció y los demás kilos ante este muchacho Juan Salmerón ganó a Domingo Salgado esto en los 75 kilos por los halcones salieron con triunfo Ricardo Blandón ante Rafael Arau en los 52 kilos Álvaro Aguirre sobre Erling López y el capitalino Lester Silva logró su noveno triunfo de la copa y se fue con por nocao ante Ariel Ruiz esto en los 69 kilos mientras Juan Santos noqueó a Oscar López en los más de 91 kilogramos finalizó cerró el telón la primera copa Alex Arguello pero no queda ahí porque después es importante a pesar de todos los pros y los contras va a seguir extendiéndose a otra nueva edición y aquí ya viene como selectivo ya los boxeadores que pasaron el colador ahora vienen mejores y ahora sí va a haber más espectáculo lo mejor de todo esto después de que se extiende más el boxeo porque con esta copa Alexis Arguello muchos peleadores que estaban ahí muchos muchachos que tal vez querían incursionar al pugilismo no tenían oportunidad ahora sí con esto que está haciendo la alcaldía de impulsar la primera copa Alexis Arguello pues ha dado muchos resultados y muchos muchachos están ahí en el pugilismo quien sabía de este muchacho Alexer Alejandro o Alexer Mejía yo lo conozco bastante hace rato este muchacho Alexander Mejía él vende mango vende cosas así si se gana la vida de esa manera y yo lo miraba siempre en los estadios y incursioné en el boxeo se retiró después volvió ahora mira estuvo ahí y eso es muy importante como este tipo de eventos promueven y sacan de la nota anonimato a nuestros atletas del deporte algo también es que las promotoras de boxeo nacionales andan detrás de ellos para ver los mejores después agarrarlos e irlos puliendo poco a poco ¿qué pasó con Flumerweb? ¿va la pelea? ¿no va la pelea? ¿qué sigue? 2 de mayo ya díganme la fecha 2 de mayo 2 de mayo 2 de mayo llegó la fecha que todo el mundo me están saboteando la información ¿oyeron? todo el mundo la pelea que todo el mundo esperaba desde hace un par de años atrás se dio ya el acuerdo casualmente en esta semana igual que Cabrera firmó ahora Manny Pacquiao ya firmó la pelea y se dice que Floyd McWader se llevará el 60% de la bolsa contra un 40% que recibirá Manny Pacquiao recordemos esto que McWader agarra más dinero porque él es su propio promotor así efectivamente va agarrando el 60% va agarrando el señor Floyd McWader más de 100 millones de dólares se está llevando hay que hacer la pelea del siglo Ricky adelante Ricky sí la pelea del siglo pero un poco como apagada pienso yo muchachos porque ya la edad ya los dos vienen saliendo correcto ya no va a ser mucha emoción pienso yo el señor Floyd McWader récord Juancho Ramírez anotado hombre Juancho 47 victorias sin derrota de ella 26 ganadas por la bien hocado le da quiere saber le da Juancho Ramírez para mandarle ahí su regalo a Floyd McWader exactamente 37 de abril el señor Floyd McWader estará ya fecha exacta el 2 de mayo de mayo así que Charlie Maltés pasemos rápidamente a lo que el gran el gran partidazo que se realizó pero antes quiero decirte que ya nos mandó la información nuestro buen amigo que siempre está pendiente Domingo Ramírez él juega para el equipo primero de mayo esto en la liga recreativa y dice lo siguiente se suspendió el partido porque expulsaron a la avioneta Martínez este a Jorge Martínez por un juego violento y se armó un alboroto menos mal que no fue ese partido tuve ganas de ir pero voy no voy no voy cogí otro rumbo así que si hubieran sacado tarjeta roja también terminación por la avioneta Martínez violencia y se armó un alboroto después Moisés Araica agredió al árbitro y fue expulsado también y el árbitro no quiso seguir el partido tenía miedo no es para menos y lo agredieron los jugadores del salve por juego suspendido estaba cero a ver a ver Moroney aquí oí bien Néstor Moroney profesor aquí me ponen estaba el partido cero por cero o es cero o es cero a cero como es la palabra correcta profesor licenciado pero aquí tengo un filo como es la palabra correcta cero a cero o cero por cero así me lo escriban a mí cero a cero así que ojo ojo con esa escritura Domingo Ramírez el partido Ferretti hoy juega el equipo del Juventus ante el equipo a las tres de la tarde tres de la tarde en el Estadio Nacional quedemos con el partido Ferretti y el equipo del Real Estelí bueno algo llamativo es que el Pulpo Espinosa perdió su racha de juego sin permitir goles de minutos sin permitir goles y también recordemos que días atrás el técnico el nuevo técnico de la dirección de la selección de Nicaragua de fútbol vea hablando hablando había dicho que él quería a Dani Espinosa en su selección el problema es que él lo quiere obviamente porque él dijo eso iba a trabajar con la gente que de resultado positivo este ya se lo pidió la federación el problema es de que ya va a depender por parte de la federación si así es en ese caso estaremos esperando en próximos días a ver que dice la federación sobre el Pulpo Espinosa y sobre los otros muchachos también que han sido se puede decir sancionados o restringidos de la selección no los han llamado en otro ámbito tenemos bueno en la liga de la tercera fuerza hablando ya de eso gracias Fernando el día de ayer la liga de la tercera fuerza se inauguró en el campo del Giorgino ahí nos decía nuestro buen amigo Daniel Cardoso el presidente de la liga tercera fuerza de que se van a unir dos equipos más hay en total hay ocho equipos seis, siete, ocho equipos pero el día de ayer solamente hubieron dos programaciones en el campo del Giorgino jugó el equipo de la policía número uno donde juega su servidor y el equipo del banco hubo división yo juego toda posición así es de que no me ande con cuento sí, claro toda posición así es de que el día de ayer hubo división de honores ahí en el campo del Giorgino el banco central se llevó el primer encuentro a primera hora diecisiete carreras por trece y a segunda hora ganó la policía ganando Marvin Maltés mi hermano ganando por la vida enlocado veintiuna carrera por tres así es de que doble programación doble programación sí se unieron se van a unir dos equipos más en este fin de semana para la segunda fecha de este segundo sábado en la liga de la tercera fuerza así es de que perdió el Barça efectivamente el equipo del Barcelona fecha número veinticuatro liga española liga BBUA resultado un total Néstor Néstor sigue regando sigue regando sigue regando desde las tres de la mañana que clase jardín era ese ah Fernandito así que resultado de la fecha número veinticuatro el equipo del Getafe venció dos por una al equipo español mientras tanto el equipo del Málaga atención Juancho Ramírez venció un a cero al equipo del Barcelona ya le vamos a ir a tal posiciones como está la liga española mientras tanto el equipo del Atlético de Madrid venció por goleada tres cero al equipo Almería el equipo del Celtic venció dos por cero al equipo deportivo La Coruña el equipo Real Sociedad se agarraron a golazo siete goles en este partido Real Sociedad ante el equipo del Sevilla cuatro goles anotó el equipo Real Sociedad y por su parte tres goles anotó el equipo del Sevilla el tabla de goleadores dígame y la tabla de posiciones los equipos a continuación el Real Madrid está en primer lugar con cincuenta y siete puntos mientras que le sigue el Barcelona con cincuenta y cinco efectivamente la tabla de goleadores el señor Cristiano Ronaldo del equipo Real Madrid con veintiocho goles y te echarle mal vos me decías que eran veinticuatro ahí me estaba llevando cuatro manadas te estaba dejando veinticuatro veintiocho goles el señor Cristiano Ronaldo líder en que se refiere a goleo Liga Española le sigue el argentino el señor Lionel Messi con veintiséis goles con diecisiete tercer lugar está el señor Neymar un poco más atrás cuarto lugar el señor Antonio Getsman del equipo del también el equipo del Atlético de Madrid con catorce goles tales posiciones de la Liga Española también el partido de ahorita la jornada de hoy el Real Sociedad va ganando cuatro por tres cuatro a tres al Sevilla Moroney Moroney y es que el equipo del Málaga se encuentra en la séptima posición aquí está la tabla muchachos veinticuatro partidos de este equipo un total de once victorias yo creo que la victoria más saludable más alegre más guasosa del equipo del Málaga juega esa una cero victoria número once de la temporada porque no es todos los días que se le anda un gran equipo si es gran equipo el Barcelona se puede decir que si así que cinco empates del equipo del Málaga séptimo lugar séptimo lugar ocho derrotas este equipo del Málaga ha anotado un total de veintiséis goles pero permite demasiado Fernando permite veintisiete goles el equipo del Málaga está con treinta y ocho puntos el Málaga en el puesto número siete de veinte equipos Charly Martez dame la hora Charly ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos recuerden que antes posiblemente tal vez el licenciado Alfredo González el director del programa vamos a ver si antes de que termine el programa porque nos estamos viendo Ricky a las nueve de la mañana a ver si hace el enlace de allá desde el estadio del Dorado donde se va a inaugurar el día de hoy la liga Pava Corea en la liga de los de los de los muchachitos que van a inaugurar hay solamente la infantil sí la infantil de diez y doce años así es de que una pregunta Charly de que he visto yo en este tipo de liga también están las niñas involucradas así así es entonces también en estas ligas también se permite el sexo femenino la edad siempre de acuerdo obviamente sí hay un mixto ahí que se puede hacer también con las niñas sí así es esa es la palabra correcta Moroney mixto sí así es pero o sea peloteros que pueden jugar las niñas pueden ser juntadas con los niños que están ahí también hay alguna preferencia hay algo especial con las peloteritas que están jugando en este equipo donde la mayoría obviamente son varones no 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 igual la ley cae pareja exactamente a como juegan los niños a como se les juega a los niños dentro del terreno de juego también va para ellas si es de que es un mito y las niñas por eso tienen que estar bien preparadas para esto porque no hay preferencia para ellas y a estas niñas se les da seguimiento sí hay un tiempo de que ellas son retiradas de X equipo o de X liga no podría ser retirada no podría ser retirada en qué sentido Ricky por lo menos ya pasó 11, 12, 13, 14, 15, 16 años obviamente siguen obviamente como los jóvenes que de la infantil vienen a la juvenil exactamente pero siempre se les da el seguimiento de ellas hasta que se integran a la selección nacional de softball ¿cuándo ella puede incursionar en un equipo ya netamente femenino? bueno desde la infantil desde la infantil hasta que ellas llegan a la selección nacional así es de que también el día de hoy el equipo en la liga Sergio Rubí que ya está en su etapa semifinal ya el equipo de la Quintanina casi está dando a un paso a un paso de estar ya en la final porque el domingo antepasado Ricky Martínez ahí en el campo de Corliza se enfrentó en una serie de cinco a ganar tres que es el que pasa a la serie final barrió el equipo de la Quintanina barrió el equipo de las estrellas de las torres donde anda dirigiendo el señor Padilla Henry Padilla así es de que en su propio reducto barrió el equipo de la Quintanina hoy el día de hoy doble programación pero con un juego solamente con un juego que gana el equipo de la Quintanina pasará ya a la serie final donde también en la otra serie se está enfrentando el equipo de San Luis Gotay versus el equipo de Santana a ver cualquiera de los dos equipos que barra hoy si hay división pues irían al quinto juego pero si hay división si uno de los dos equipos barres pasaría ya a la final que sería el próximo domingo efectivamente el día de mañana muy jóvenes Charlie Maltés Fernando Moroney una de la tarde estará saliendo un bus de la oficina de la Federación Nicaragüense de Fútbol Fanny Food una tarde rumbo a Diriamba el objetivo es decirle chao chao bye bye a la selección que estará viajando a Costa Rica así que repetimos una de la tarde estará un bus para toda la clínica deportiva que desee viajar ahí no se le va a acordar nada ahí va el refrigerio Juancho ahí está el refrigerio ahí está el viaje que es bárbaro salimos a la una mañana así que se preparan porque va a ser un evento muy bonito la fe de la selección a ver una entrevista comentario que podemos tener sobre ese viaje que lleva la selección efectivamente nosotros como ya lo habíamos dicho Ricky hace 15 días había dicho yo aquí saludos para nuestro buen amigo Sergio Rubíes que es miembro del salón a mi madrina también a mi madrina también Mayra Avilés que goza envíele usted esos saludos que es su madrina un saludo especial a mi madrina doña Mayra Avilés que está gozando dándole comer al perrito a la lora a la lora no porque la lora que se fue volando la lora que se fue volando y se los decía el licenciado Alfredo ya no la pudieron encontrar así de que salió esa boca de la casa ya no aguantaba nada ya no aguantaba nada bueno en el momento de salud también quiero mandarle un saludo a mi tío y padrino Néstor Moroney que está en sintonía el jardinero el jardinero Néstor Moroney un saludo abrazo profesor así que dígame dígame maestro vamos a darle porque nosotros teníamos pendiente de esto con Sergio Rubíes ese tremendo atleta Ricky Martínez solo dame dos segundos Moroney los partidos de la quinta jornada de la liga de esto es en el fútbol nacional segunda división el equipo del a ver del Fox Villa a las once de la mañana ante el equipo del Real Madrid esta es la quinta jornada de la liga del fútbol nicaragüense torneo de clausura el deportivo Ocotal tres de la tarde aquí con el Juventus tres partidos en el estadio nacional como se dice a primera hora tres de la tarde Juventus recibe al deportivo Ocotal a segunda hora el equipo universitario la UNAMUENAGUA a las seis de la tarde ante el dirijen y a tercera hora a las ocho de la noche el equipo del Managua recibe al equipo de Jalapa partidazo Jalapa y el equipo del Managua entonces decíamos vea ojalá que nos esté escuchando Sergio Rubí porque Sergio Rubí hasta que termina el programa Ricky Martínez no se despega así es de que Sergio Rubí como ingresa al Salón de la Fama el hombre que vivió allá en Bluefield pero que nunca 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 aprendió inglés dice por los contornos por los contornos y me dice Sergio Rubí se me pegaba el inglés Sergio Rubí aquí va como ingresó al Salón de la Fama Sergio Rubí Marenco atleta Sergio Rubí Marenco nace en el año de 1941 en la finca del Portillo ubicada entre Managua y Masaya y sus padres el señor Camilo Rubí Morales y Doña Blanca Marenco de Rubí a los 14 años ingresa al seminario Pío X de la capital de Bluefield donde practica en forma dice en forma empírica el softball béisbol atletismo tenis de mesa y baloncesto voleibol entre otros deportes su etapa deportiva en el softball se inicia al ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Managua UNAM en la liga de oficinistas de Managua obtiene el campeonato de bateo por dos años consecutivos en 1970 con promedio de 515 puntos y en 1971 con promedio de 583 en 1977 es su campeón bate en la liga de oficinistas en primera división con promedio de 417 puntos en el año de 1982 logra el campeonato de bateo de la liga de la liga de primera división de Managua con promedio de 614 de promedio y es líder de bases robadas ese mismo año se ubica como el mejor bateador de la liga de Nicaragua con promedio de 360 puntos en Duatmen entre 4 entre Cuba y Nicaragua es su campeón bate de la liga departamental de Managua integra la selección nacional de softball que participa en los decimocuartos juegos centroamericanos y del Caribe celebradas en Cuba en 1982 Ricky en 1983 con promedio de 518 puntos gana el título de bateo de la liga de oficinistas de primera división y es además líder en bases robadas en el campeonato nacional de este año obtiene el liderato de bateo con 560 de promedio de promedio el de bases el de bases robadas y el de conectados en 1980 perdón en 1990 obtiene el campeonato de bateo en la liga de la amistad con 500 puntos además es jugador es además de jugar softball fue seleccionado nacional en ping pong en 1967 en 1975 le quitó el invicto de 10 años a a Gualberto López dice Tenorio ganó a Gualberto López Tenorio ganó el campeonato nacional intercolegial de ping pong y su campeonato centroamericano universitario en salto con pértiga fue campeón nacional en 1966 y 1979 campeón centroamericano en 1971 y campeón centroamericano universitario en 1968 ingresa al salón de la fama del deporte nicaragüense el 2 de agosto de 1994 y en el 2001 es escogido el atleta del siglo así que saludando efectivamente a Camilo a Fernando a Sergio a Patrocita Rubí todos les gusta bastante el deporte hacer atletismo hacer todo lo que consigue tipo de deporte exactamente tenemos una buena noticia Fernando buena noticia Charly a todos tenemos buena noticia doña Mayra vamos hasta las 9 y 30 de la mañana el programa va a estar las 9 vamos hasta las 9 y 30 bien tenemos una llamada el mero mero preséntelo Fernando preséntelo vámonos desde el estadio el dorado se encuentra un enlace con nuestro jefe el mero mero Alfredo González adelante Alfredo Alfredo González Radio 800 la gigante del día del internacional bueno muchachos ya me encuentro acá desde el campo me cambiaron de seña me cambiaron de seña para el programa deportivo pisa y corre me cambiaron de seña así que estoy en el Skydon hombre ya miré de la Marisola y me encuentro acá desde el campo de la Quintanina desde la Quintanina así que me avisaron antes de que la inauguración de las pequeñas lindas de Williams por 11, 12, 13, 14 años es aquí en el campo de la América uno donde ya están bastante muchachitos vemos aquí una niña también ya está el equipo del San Luis Santana la dirigencia deportiva pues aún todavía pero ya me encuentro acá desde el campo y me encuentro con Henry López y me encuentro con Henry López así que vamos a venir desde ahorita a la administración de la Radio 800 van a estar las 9 y media muchachos así que desen gusto todavía porque don Martín Madrid que nos acaba de sintonizar también dice que como veníamos para acá y como a él también pues le gusta la promoción acerca de las pequeñas lindas entonces nosotros vamos hasta las 9 y 30 y pues ya me encuentro aquí con Henry Henry es el man Henry López el manager del equipo de la Quintanina bienvenido Henry para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800 ya están preparados los muchachos un torneo muy bueno bienvenido Henry sí ok muchas gracias antes de todo verdad nos sentimos muy contentos porque vamos a participar acá en esta liga que es pequeña liga el cual como todos sabemos hay muchas oportunidades para los niños principalmente aquí como nosotros como equipo en este momento como es la Quintanina en el cual en este día podamos estar desarrollando doble juego nosotros normalmente como visitante y la idea pues como siempre es salir adelante y poder obtener el campeonato aquí en William & Corre ¿qué categoría lleva el equipo de la Quintanina? sí normalmente la categoría que llevamos es 2002-2003 11 y 12 años que es la que estamos participando y aquí nosotros pues como ustedes saben en China podemos decir del barrio Carlos Valle que es el capitán del equipo el cual es el que nos va a estar dirigiendo y casi todito pues el 80% de la Quintanina con unos tres niños aquí y darle daño como es a mí y la idea de tener un equipo bastante competitivo bueno ya se me acercó el capitán del equipo de la Quintanina dicen dicen yo no sé yo no sé qué dicen ustedes queridos oyentes Kung Fu Panda Mica yo no sé por qué pero se parece vos crees que se parece a Kung Fu Panda ¿se parece? ¿no qué crees? este chaval anda con pena pero bueno aquí me encuentro con Carlitos Valle Carlitos Valle es el capitán del equipo de la Quintanina y me encuentro con él por acá bienvenido Carlitos por el programa deportivo Piso Corre ¿cómo está? me saludo a todos los de Piso Corre que salgan bien el equipo que ganemos siempre competitivo que nadie nos puede ganar porque somos un equipo competitivo y somos fuertes fuertes ya te miro ¿desayunaste bien ahora? sí sí ¿qué tenés nota de comer? leche leche solo leche y como venís fuerte hombre dice dice la Marisol que se tiene una taza de sopa si batea un cuadrangulador es cierto Charlie Malté dice aquí está Carlitos dice que te vas a comprometer dice es cierto Carlitos sí me voy a comprometer me voy a comprometer con Charlie para pegarle un control hombre Charlie ya escuchaste así que Carlitos Valle puede estar por acá y como miran el equipo han practicado bastante en la temporada para lo que viene ahora esta jornada es dura la guña ¿sabes? sí Charlie nos ayuda para practicar fuerte competición ¿y qué le ayuda a Charlie? pero si eso es un mal pelotero no él nos dice cómo batear cómo agarrar cómo cómo apicar la almohadilla y todo y los técnicos ¿y apelar la peluda? sí también hombre Charlie ya escuchaste hasta apelar la peluda les han enseñado los muchachos pero bueno vamos a ver por aquí pues muchachos así que recuerden que estamos aquí en una transmisión directa desde el campo de la Quintarina pisa y corre se caracteriza siempre por seguir a las pequeñas vidas vamos a ver también aquí aquí hay una madre de familia vamos a preguntarle ¿con qué equipo juega su niño? todavía no sé el equipo hombre imagínense ustedes traen muchos chichos todavía no traen no tienen no saben el nombre del equipo pero va a jugar sí sí va a jugar qué bueno y se divierte mucho mucho para que vean la señora bien animada aquí pues en el campo de la Quintarina donde todavía no ha venido el señor Julio Montenegro no ha venido la dirigencia yo como miembro del directorio nacional y de Gullador pues ya me encuentro por acá y decirme que todo esto fue una fiesta deportiva ya los muchachitos están practicando los padres de familia se están ya asistiendo vamos a hablar aquí con un padre de familia su niño viene a jugar a este torneo en la pequeña liga de William bienvenido para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800 sí aquí viene a jugar el niño mío con el equipo de la el equipo ¿cómo se llama el equipo? con Santana con Santana se llama el equipo nosotros ajá y han practicado bastante los muchachitos que van a participar en este torneo sí gracias sin duda alguna la pequeña liga de William es una liga muy profesional verdaderamente los niños tienen que aprender las reglas los reglamentos los respetos sobre todo y eso es lo que hay que enseñarle mucho a la pequeña liga sí también es la disciplina porque aplicamos la disciplina en ellos y lo portamos bien con ellos para que ellos sean un buen deportista más adelante el futuro de Nicaragua claro que sí claro que sí así que ya escucharon a un padre de familia que también puede traer a sus niños a sus muchachitos aquí a practicar al béisbol de las pequeñas liga de Williamsport pero definitivamente que nosotros también pues estamos por ahí muchachos no sé verdad vamos a buscar aquí a uno de los muchachos acá del equipo de Santana para ver Santana dónde será el equipo Santana Santana hombre recuerden ahora la gran final entre el equipo de Santa Ana y el equipo de las Américas 1 esto para los que les gusta el softball de lanzamiento rápido femenino allá en el campo en el 1 y 30 de la tarde hay que ir a ese juego a esa gran final a esa serie final siete partidos pero bueno me encuentro acá con uno de los muchachos a ver se ríen tienen cara de malo todo se corre hombre qué vas a hacer a este a este Gabriel es el capitán Gabriel es el capitán del equipo hay que enseñarles hay que enseñarles cultura hay que enseñarles la educación a estos muchachos porque verdaderamente es para la radio tienen que escucharte cuando crezcan cuando tengan y sean valores tienen que quitarse esa pena qué falta de cultura qué falta de educación viera cómo se me corren aquí los muchachos como quien viviera yo con espina o fuera un zorromión así que los padres de familia que me escuchan viera miren andan bonitos bien uniformados pero se miran feos porque se le corren a la radio y eso es penoso es penoso para ellos mismos qué barbaridad hay que enseñarles un poco de cultura y educación a los muchachos porque no tienen perdieron la oportunidad de escucharse a través de radio 800 bueno yo eso es lo que lo tenía por el momento vamos a vamos a trasladarnos allá a cabina mientras aquí pues ya se preparan los equipos para la inauguración en el campo de la quintanina muy bonito está el campo de la quintanina Charly Nalte muy bonito está por aquí muchos padres de familia verdaderamente esto de la pequeña liga siempre atrae a muchos padres de familia y eso es muy importante digamos bueno vamos a ver aquí tenemos una madre de familia tampoco no tienen cultura no tienen educación para la radio cómo se le corren qué pena qué pena por nosotros que no nos quieran dar entrevistas y no quieran participar tal vez este padre de familia se vio bien a jugar con qué equipo señor buenos días para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800 con el equipo de la quintanina ¿es de aquí? de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí con el agua se le habla con 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 Isa y este quiere jugar esperanzando mejor para todos claro que sí gracias a este padre de familia así que eso es lo que le teníamos por el momento Charly Nalte nos trasladamos a la cabina para ver si ustedes se trasladan hasta las 9 y 30 de la mañana tienen un poquito más de tiempo para hablar un poco más de deporte así que nos trasladamos a la cabina Radio 800 la gigante internacional desde allá desde el estadio de la quintanina desde mi reducto desde mi campo desde allá donde mi padre el socio durante 40 años ha mantenido ese campo sin ayuda de nadie absolutamente de nadie solamente la ayuda de nuestro señor Jesucristo que le ha dado la vida durante mucho tiempo y por eso le agradecemos al señor que nos mantiene con vida mantiene con vida a mi papá para que siempre esté en la mejoría de ese campo de ese campo como ya lo decía el licenciado Alfredo González que está viendo Ricky Martínez con su propio ojo como mantiene mi papá el socio ese campo de la quintanina para que chicos y grandes disfruten del deporte del deporte rey del béisbol del softball y todos los niños pues que son aledaños ahí lleguen a jugar ahí a divertirse en un campo sano un campo limpio y que de esta manera pues que todos ayudemos pero muchas personas de Ricky Martínez que son antideportistas no le gusta no le gusta ayudar más bien le gusta distribuir así es es que tenemos Fernando Moronet que no tenés ahí me levanta la mano me levanta la otra mano y bueno algo quiere decir Fernando algo tiene Fernando y bueno dice mucho Fernando bueno este domingo arribará a Nicaragua una delegación de coach de las grandes ligas para brindar un curso intensivo de entrenamiento de ocho días organizado por las oficinas de la Major League Baseball en Nicaragua que dirige Priscila Cisnero entre las figuras que serán presentes en esta capacitación está Leodoro Arias quien fue entrenador de desarrollo a Pedro Martínez bien hacemos una pausa tenemos una llamada buenos días con quien tenemos el gusto esta hermosa mañana dominical buena buenas tardes buenas mañanas perdón don doctor licenciado bueno le habla Christian como acostumbrado bueno lo vamos a hacer ahora con datos para estar dando los detalles del campeonato infantil de aquí de este league rápidamente pues ayer el equipo cachorro de Palacabuina fue barrido por Palacabuina y como siempre pues Palacabuina sobraba super knockout dos super knockout contra el equipo de los cachorros y padres y amantes estos no jugaron debido a que estaba ocupado el campo de lo que es el estadio antiguo Noel Gámez de esta manera pues la junta directiva tendrá que ver que va a realizar ante estos dobles programas esta programación de diamantes padres y en la categoría junior el equipo de los bravos con el real estelir lamentablemente pues el real estelir cosas de la vida del béisbol pues fue barrido por el equipo de los bravos a pesar de que la primera fecha pues había sido barrido del equipo de los bravos intercambiaron golpes dentro ya del cierre de la vuelta a pesar del real estelir estar confeccionado y realmente pues obligado a estar teniendo resultados exitosos pero es bueno lo más importante de la práctica del béisbol de los niños que puedan jugar alrededor del béisbol infantil y el equipo de los padres pues era barrido por el equipo de los gigantes en la categoría Big League el equipo de los doyeres dividía con los halcones y así mismo el regadío con los alfareros de Condega eran divididos rápidamente la posición el equipo cachorro de Palacahuina 7 victorias 1 derrota diamantes 5 victorias 2 derrotas padres 4 derrotas cachorro 0 victorias 8 derrotas en la junior el equipo gigante 7 victorias 3 derrotas el real estelir 6 victorias 4 derrotas el equipo los bravos 6 victorias 3 derrotas y los padres con 4 0 victorias y 9 derrotas el equipo del regadío en la Big League 8 victorias 2 derrotas doyeres 6 victorias 4 derrotas halcones 4 victorias 6 derrotas y alfareros de Condega con 2 victorias 8 derrotas esto de alrededor de lo que está sucediendo alrededor del campeonato de William aquí en este licenciado y doctores alrededor del programa Piscicorre allá en Radio 800 y lamentando la muerte de verdad de Romero que ha fallecido y creo que todo el mundo puede haber conocido los comentarios de él y creo que esto son cosas de la vida que siempre vamos a llegar a ese parámetro pues que el señor siempre nos manda a darle un rendimiento celestial y creo que todo lo debemos de recordar alrededor de él como puede ser la presencia ante la vida del señor muchas gracias licenciado doctores y muchas gracias por haber dado la oportunidad de darle a conocer alrededor del béisbol infantil de aquí de este lic ok muchísimas gracias don cristian rudama desde la ciudad de este lic dándoles toda la información y también dándoles condolencias a todas aquellas personas que todavía no se han dado cuenta del fallecimiento de nuestro gran colega y nuestro buen amigo Carlos Romero Romerito que falleció nosotros estamos la verdad este muy triste por la por la partida de Carlos Romero Romerito el día de hoy ya lo había anunciado el licenciado Alfredo González el director del programa que el estat deportivo que sigue al equipo de los tantos en la primera división y en la profesional también de que no van a transmitir los juegos debido al fallecimiento y por respeto a nuestro gran amigo que ya partió a Carlos Romero Romerito nuestras condolencias a todas esas personas una pregunta maestro porque me están mandando muchos mensajes la vela todos esos pormenores si alguien pues sabe pues sería bueno que nos informen lo que están mandando a preguntar donde se va a realizar la vela bueno vamos a lanzarlo la verdad la verdad que vamos a lanzarlo porque nosotros también vamos a darnos cuenta y le vamos a decir ya en breve donde va a ser la vela donde se va a estar realizando la vela de nuestro gran amigo Carlos Romero Romerito así es de que pendiente que nosotros le vamos a anunciar a ellos también 9 de la mañana las 9 de la mañana con 11 minutos sigue levantándome dale date gusto Moroney bueno entre las figuras que serán presentes en esta capacitación está Eleodoro Arias quien fuera entrenador de desarrollo de Pedro Martínez que bárbaro y Pepito Centeno scout de Perú como se llama Pepito Centeno no es Pepito el otro bien tenemos una llamada buenos días licenciado Pedro González Radio 800 Alfredo González Radio 800 la gigante del dial internacional bueno rápidamente tengo a don Julio Montenegro aquí que es el presidente de la liga Pava Corea bienvenido Julio para el programa deportivo Pisa y Corre Radio 800 gracias buenos días Alfredo para el programa verdad 800 que aquí sí corre aunque ya no entendés cómo es pues sí estamos dando inicio a un campeonato más de la liga Pava Corea haciéndole honor a este gran dirigente que fue como Carlos Corea mejor conocido como la Pava hoy tenemos cuatro equipos no está presente Coca-Cola verdad porque todavía tiene problemas de 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 pero si no podríamos faltar de la pero si hay cuatro equipos que es la Quintanina de los Chos de Santana estamos hablando de Coca-Cola pues sí vamos a dar inicio a este campeonato una vez más pues haciendo un gran esfuerzo para que estos niños jueguen y gracias pues al apoyo que nos ha dado el señor Agar Delgado que nos está favoreciendo con Pavo esa nota ahora y nos van a dar la pelota así que ese es el apoyo que nosotros necesitamos para seguir desarrollando a estos niños aquí estamos en la Quintanina un gran productor de jugadores verdad aquí hay de todo hay niñas jugando softball hay softball adulto de dama softball de varones y entonces estamos aquí apoyando a la Quintanina que es un buen sector productor de pequeños peloteros también y grandes la categoría Julio la categoría que está ahora inaugurando la liga para Corea es la Majo es la Majo la que tiene nivel internacional que es la que transita aquí en los campeonatos panamericanos perdón de William por campeonato mundial este año va a ser en Panamá y estamos buscando el boleto para ir a Panamá bueno a otra categoría que también va a inaugurar la Pava Corea predominan en la categoría mayor 11-12 años si vamos a ser la menor o la menor ya estamos también trabajando en eso ya tenemos 4 o 5 equipos para posteriormente también iniciar ese torneo bueno han escuchado las palabras del presidente de la pequeña liga de aquí de la Pava Corea el señor Julio Montenegro así que ya se prestan los muchachitos para la inauguración eso es lo que le tenía muchachos ahí rápidamente y vamos pues adelante ya con el programa así que nos hablamos a cabina desde el campo de la Quintanina Radio 800 la Internacional del Dial efectivamente siga, siga, siga Moroney con eso que está muy entusiasmado Pepito Centeno va a ser el scout de Perú además de los grandes ligas Boricua José Vidrio Orlando Mercado entre otros los 30 entrenadores que recibirán esta capacitación fueron seleccionados conforme los parámetros de Major League Baseball y la Federación de Béisbol ellos tendrán un material de 270 páginas de información sobre el curso luego deberán reproducir estos conocimientos a nivel nacional finalizó Cisnero que es la representante en Nicaragua bien pasemos rápidamente al fútbol femenino porque la semifinal del torneo de la Copa de Fútbol Femenino se jugará hoy a un solo partido donde el equipo de Masaya El Salvador Álvarez salta como favorito ante las chicas de las Águilas de León mientras tanto las chicas de Lirianjen van ante el Imperio como es las chicas de la Unan Managua que también luce como favoritas para esta gran partida repetimos los partidos serán de la siguiente manera el equipo de la Unan Managua atención Moroney el líder del sector B se enfrentan ante el Dirianjen en el estadio de Diriamba a qué hora a las once de la mañana hoy domingo once de la mañana Unan Managua ante Dirianjen el femenino de la segunda copa mientras tanto el equipo Saúl Álvarez recibe en el colegio salesiano de Masaya a las muchachas Águilas de León este partido es a las dos de la tarde efectivamente así es pues de que todos invitados a las dos de la tarde usted cuándo va a hacer transmisión Enrique Martínez hoy tenemos a las tres pero allá y aquí y allá así que aquí y allá todos con no se dice en su emisora todos con la noticia todos con Ricardo Martínez bueno saliste bien todos con Ricardo Martínez hoy el líder se me está tirando así que bien quiero mandar un cordial saludo a la niña Sheila Alondra Suárez Sheila Alondra Suárez a su mamá a su mamita tenemos una llamada bien tenemos a Julio Vado Julio Vado Radio 800 bueno la gigante del dial muchas gracias muchachos buenos días aunque no son tan buenos pues para nosotros después de lo acontecido el día de ayer con la lamentable pérdida de nuestro compañero amigo y hermano Carlos Romero yo llamo más que todo para satisfacer la inquietud de mucha gente que según he escuchado están llamando al programa para solicitar le informen sobre los las honras que se van a dar en relación a Carlos Romero voy a informarle de que hoy está su vela allá en su casa de habitación allá en el barrio Costa Rica Puente La Reinaga tres cuadras al lago una y media cuadra al este Puente La Reinaga tres cuadras al lago una y media cuadra al este ahí en el barrio Costa Rica en la casa de habitación de la familia de Carlos Romero y sus funerales serán mañana a las tres de la tarde mañana a las tres de la tarde saliendo de la misma dirección ahí en su casa de habitación hacia la iglesia Santa Faz donde se le dará misa de cuerpo presente en la iglesia Santa Faz ahí en el barrio Costa Rica para posteriormente salir sus funerales al cementerio oriental ahí en el periférico repito a las tres de la tarde estará saliendo de su casa de habitación el cortejo fúnebre y rumbo a la iglesia Santa Faz para posteriormente después de la misa de cuerpo presente estar siendo enterrado en el cementerio oriental o el periférico allá en la ciudad capital así que nosotros también agradecemos a toda la gente que ha estado haciendo contacto con nuestros teléfonos con los teléfonos de la radio para lamentar la pérdida de Carlos Romero porque era parte de nuestra familia de Radio 800 pues agradecemos mucho también y les invitamos para que estén presentes a su vela y a sus funerales el día de mañana a doña Coquito a Carlos hijos a todos los hijos de Carlos Romero a su familia pues nosotros les enviamos personalmente nuestras más sentidas condolencias nuestro más profundo dolor de haber estado en los últimos momentos con Carlos pues el día de ayer después de haber venido de la transmisión de Chinandega le pedimos a Dios pues que lo reciba en su santo seno y que a su familia pues le den la necesaria calma para poder soportar la pérdida de tan valiosa persona así es que ahí están invitados ojalá ustedes hayan tomado nota para que también estén pasando muchachos en el programa los actos que se van a dar mañana en cuanto a las honras fúnebres de Carlos Romero adelante buenos días buenos días muchas gracias Julio Obado así que hoy la vela en el barrio Costa Rica Puente de la Reynaga tres cuadras a lago media al este repetimos es la en la vela que está rezando de nuestro colega amigo como lo es Carlito Romero repito la dirección en el barrio Costa Rica en el barrio Costa Rica Puente de la Reynaga tres del Puente de la Reynaga tres cuadras al lago media cuadra al este para mañana a las tres de la tarde sale la honra fúnebre hacia la iglesia Paz a las tres de la tarde y posteriormente será en el cementerio el periférico o cementerio oriental que descansarán en paz los restos de nuestro amigo colega como lo es Carlito Romero si así es lástima esa noticia y en otro ámbito tenemos a Erasmo Ramírez que pasó con Erasmo Ramírez ya se reportó al campamento de los marineros de Seattle ya Erasmo dice nuestro jefe el director de Piscicorre dice que un dicho que no hay mal no hay mal que por bien no venga eso se le podría aplicar al lanzador Erasmo Ramírez quien se reportó ayer al campamento de los entrenamientos de los marineros en Arizona entre las consideraciones hechas sobre las perspectivas del pinolero se habla de que al no tener ya opciones de ligas menores los marineros no tienen de otra más que dejarlo como quinto abridor o si no dárselo a otro equipo cedérselo háblase un poco sobre el voleibol efectivamente que ya que el octavo campeonato nacional categoría sub 18 femenino de voleibol llegó a su final dígame que pasó antes de que siga Ricky Martínez un saludo para nuestro amigo Benjamín Alemán que nos está escuchando saludos para Benjamín es la voz autorizada de Pino Lero anunciador oficial él y Juancho Ramírez que ahora ponen loco a Marcelo allá en la oficina así que un saludo continuando siempre aquí con el programa de Piscicorre programa dominical todos los domingos de 7 a 9 de la mañana hablemos siempre porque el grupo A hablando de la octavo octavo campeonato nacional de voleibol femenino categoría sub 17 donde el grupo A quedaron Managua Masaya Matagalpa Carazo y la región autónoma del Caribe Norte en el grupo B los equipos o los departamentos de Granada Chinandega Bobaco Chontales y Estelí pelearon por el primer puesto que les daba la clasificación directo a las finales en los juegos por el tercer lugar será el día de hoy domingo a las 10 de la mañana atención 10 de la mañana día domingo en el Polideportivo España mientras que el trofeo de primer lugar se está realizando a las 11 y media así que muy bien por el voleibol esto categoría sub-18 femenino ok así es de que las 9 de la mañana con 22 minutos recuerde usted que estamos en su programa Enrique Martínez en su programa Pisa y Corre solamente aquí en Radio 800 La Gigante Internacional enlazado con la hermana República de Costa Rica en Radio Managua saluda a todos los tiquillos allá que siempre nos escuchan ahí tenemos bastante fan muchos oyentes tenemos allá así que saluda a todos los tiquillos que siempre nos escuchan aquí todos los domingos en su programa Pisa y Corre aquí en Radio 800 La Gigante Internacional así que efectivamente para los que preguntaban sobre la vela de nuestro amigo y colega Carlito Romero repetimos el barrio Costa Rica la dirección exacta es Puente La Reynaga tres cuadras al lago media cuadra al este repito barrio Costa Rica Puente La Reynaga tres cuadras al lago media cuadra al este mañana misa de cuerpo presente a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde en la iglesia FAS y posteriormente será el cortejo fúneo es el cementerio oriental o lo que conocido como el periférico dígame Moro bueno atención a todos los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero especialmente en la zona de Miami hoy se inaugura la liga de béisbol nicaragüense lleva entre los equipos los nombres son Bor Granada Chinandega San Fernando Estelí León y Costa Atlántica es algo interesante que por aquellos lados también hayan ligas de béisbol efectivamente como en otros lugares también en la colonia nicaragüense siempre está ahí presente todas las cosas donde están nicaragüenses 2, 3 entonces se dan en la colonia y hacen remembrar lo que Nicaragua hace bien no solo el deporte también cuando hacen la gritería en esos países en Costa Rica también se vea todas esas cosas y siempre llevan o ponen a los los equipos los nombres tradicionales nicaragüenses sin el béisbol así es el poner sea o sea por el equipo o por el departamento y en este caso para ahí tener los nombres y esto es donde está la colonia nicaragüense también se hace en otros lugares Charlie ¿qué pensás vos Ricky? porque dicen de que ahora los pugilistas nicaragüenses a los pugilistas que vienen naciendo a los buenos pugilistas no a los muchachos le han estado poniendo los nombres de los grandes atletas que han existido ¿qué pensás vos? porque ahí dicen ahora hay un finito Ricardo Finito López y le han estado poniendo los nombres de esos grandes atletas que no encaja ¿qué pensás de eso Ricky? bueno mi punto ahorita aquí el experto en eso que le gusta poner siempre más que el nombre de batalla es Marcelo Sánchez ya te mira una cosa ya hasta uno le puso le puso le puso solo que de pie a cabeza y digo aquí está el nombre en el pie Patebreque que barra así que Marcelo es campeón sí yo pienso de que esto es parte del morbo del boxeo ponerle los nombres pero algunos que no van de acuerdo obviamente hay sejdónimos hay unos que la saquen de lectura hay unos que se deben de respetar se deben de respetar porque son nombres artísticos podemos decirle así en el argot deportivo nombres artísticos que se deben de respetar como el finito López si le pones finito es por el estilo de boxeo que tiene un boxeador que no es fácil agarrarlo que tiene una línea de boxeo muy definida muy depurada y ahora cualquiera le pone pero Marcelo se lleva la tranca con ese muchacho que le puso no en el momento que lo queda viendo de pie acá se lo pone así en la cabeza arriba y viene poquito a poco y pan aquí está el nombre dice Marcelo entonces una de cali y una de arena para Marcelo sí efectivamente como siempre Marcelo marcando la diferencia ahora muchos argumentan Charlie de que Nicaragua en el boxeo en aquella época era el imperio en el amateur que no de no ganar pero ojo si recordamos un poquito que en esa época estaba prohibido limitado saltar al boxeo profesional y por lo consiguiente obviamente toda esa gente que daba e incluso a este chaval chocorromo y trago le dijeron que no pasara al boxeo profesional que hiciera la selección y él dijo que no y mucho ellos obviamente el boxeo pues se dice boxeo rentado todo boxeo que llega a un gimnasio desde que pasa a la puerta dice yo quiero ser campeón jamás te dicen quiero ir a una olimpiada jamás te dicen quiero ser la selección nacional jamás te dicen es el boxeo rentado por algo se dice rentado porque ahí te va a sacar de la penuria de la pobreza y te va a decir aquí estoy yo aquí voy yo este es mi nombre para que ustedes me conozcan por eso la gran diferencia es que todos los boxeadores obviamente aspiran a saltar al boxeo profesional que no es quitar el método y es un objetivo una meta que todo atleta boxeador se pone en su mente pero no es pero no es recomendable si saltar de una sola al profesionalismo obviamente hay algunos que tienen su virtud pasas haces el ciclo del boxeo amateur y posteriormente ya después con cierta cantidad de combate que la federación FENIBOXA te permite podés incursionar hay una excepción en aquel entonces había excepción hay incluso hay boxeadores en aquella época que no hicieron carrera de boxeo amateur y fueron grandes boxeadores otros lo contrario otros hicieron ciclo del boxeo amateur incluso fueron en olimpiadas y fueron grandes boxeadores en el boxeo rentado así que como se dice para los gustos de los colores hay boxeadores que no hicieron mucha carrera o fueron malas su carrera en amateur en el caso de Gustavo Herrera lo bueno lo mejor en el amateur y en el boxeo profesional yo estuve cuando iba a hacer la prueba Gustavo Herrera y para nada cada lora a su guanacate cada quien en su especialidad y zapatero a tu zapato efectivamente y también Enrique los muchachos de ahora que quieren saltar al profesionalismo es prohibido saltar porque según se dice o si está estipulado así como también vos tenés conocimiento de que el profesionalismo o en el amateur está prohibido es la edad sino que brincan las edades y hay mucho que ver ahí también en las edades hay muchos es más hay muchos boxeadores pugilistas que no saltan rápidamente al profesionalismo sino que también se queda en el amateur y ahí termina su carrera como pugilista efectivamente 9 de la mañana las 9 de la mañana con 29 ya tenemos un minuto bueno recordarle a toda la fanaticada de Pisi Corre recuerden que hoy a las 10 juega el equipo de los Dantos contra el equipo de Chinandega aquí en el Estadio Nacional de Luis Martínez a las 10 así que ya saben después de oír el programa se van rápido corriendo al estadio adelante Charlie bueno ah sí efectivamente bueno para todas las personas que se han levantado que no saben de la noticia del fallecimiento de nuestro gran colega de nuestro buen amigo Carlos Romero Romerito les anunciamos verdad que Carlos Romero nos dejó Carlos Romero ha muerto ya no está con nosotros así que a todas aquellas personas les anunciamos nuevamente de que nuestro colega se ha ido y nos ha dejado un gran vacío a nosotros como amigos como colega y a su gran familia también a su familia que es la familia más doliente a la familia Romero así después de que a todas aquellas personas que no lo sabían lo están sabiendo aquí de Radio 800 la gigante internacional de que Carlos Romero ha fallecido sus funerales serán el día en el barrio Costa Rica Costa Rica Puente de la Reynaga tres cuadras al lago media cuadra al este repetimos la dirección la reforma será Puente de la Reynaga tres cuadras al lago en la vela media cuadra al este habrá una misa de cuerpo presente a las tres de la tarde en la iglesia Santa Faz en la misa de cuerpo presente y posteriormente será en el cementerio oriental o conocido también como el cementerio el periférico Charly Maltés tenía el honor de despedir el programa bien muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado hoy pues lamentablemente la noticia la mala noticia no y también muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado a todos los amigos los invitamos que fueron de Carlos Romero los invitamos a que ya como dijo Ricky Martínez la vela donde será en barrio Costa Rica los invitamos a que acompañemos a Carlos Romero a su última morada que será ahí en su casa de habitación muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy con nosotros muchísimas gracias a licenciado Martín Madrid a Carlos Aragón por habernos obsequiado media hora más Ricky Martínez aún nos fuimos a las 9 y 30 minutos de la mañana muchísimas gracias a ellos muchísimas gracias a todas las personas nos tuvimos hoy nuestro invitado el debutante claro el debutante Fernando Moroney el día de hoy aquí en Radio 8 sigue regando sí todavía Ricky Martínez Benito Marenco que ya está allá en el estadio de Corliza su servidor Charlie Maltés y el gran director del programa el jefe de jefes que está allá del Skydon de la Quintanina el licenciado Alfredo González que es el director del programa y por supuesto a nuestro gran Leonel López en los controles muchísimas gracias y nos miramos hasta el próximo domingo Dios mediante Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 entrevistas comentarios noticias todo acerca del softball béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio 800 la gigante del dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7 de la mañana